Bienvenidos, nosotros somos Cereciarcas del EDN, el podcast donde está bien no estés de acuerdo. Gente, cuando dirijan un podcast, no vengan ebrios. No, solo ando un poquito trabado. Pero bueno, hoy me acompañan Topacio Porras, Iván Vela, Raba y José Sierra. Hola, ¿qué tal? Jais, Jais. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue esta semana? Bien. El clima estuvo muy feo. Sí, el aire está horrible. Está muy feo el río, el aire. La lluvia. La lluvia. Y estaban quince minutos. Sí, sí, todo en el mismo día. Yo lavé mi carro y lo pulí y todo. Y te lo empanizó. Te lo empanizó. Sí, así están todos los carros ahorita, todos empanizados. El día de la lluvia fui a casa de mis papás y nomás aquí, así súper cerquita y se clavó una varilla así como de unos, ¿qué serán? Veinte, veinticinco centímetros en la llanta. Ah, qué hora. Sí. ¿Es un charco? Sí, pues quién sabe. Total de que ahí tuve que, tuvimos que ir a despuncharle y todo, por suerte no pasó mayores, pero andaba yo con mi varillota ahí, todo el lunes. Es que se inunda ahí un feo y ni se ve nada. No, no se ve nada. No sabe de qué onda. Ya no sabe si es un charco o es un hoyo. Yo le sacateo, neta, cuando veo un charquito, digo, no, mejor prefiero rodear y buscar la otra salida porque no sé si hay un hoyo ahí o... Sí. O un duende o algo. Algo esperarme a matar. Sí, guaritos tenía que ser. Opa, sermachi. Sí. Y eso que parecía que no llovió. Parecía que no llovió. Parecía que no llovió tanto y... Pero estuvo lloviendo todo el domingo, ¿no? Sí. Sí, pero es que entre pura escupidita nomás se viene el vaso así. Sí. Sí, me acuerdo que me dijiste, se van a venir. Y yo, está lloviendo. ¿Para qué no está lloviendo? Es que parece que no, en serio. Sí, acá no. Ay, ay, yo en mi colonia, así, con un barco, así. Y nosotros decimos, no, está bien suave el día. Sí. Y nos damos toda la vuelta en la bici. Nomás el chipi-chipi y nada. Y como que empezó a existiar y dije, ah, chingue su madre, si le sigo dando. Y con ustedes el diluvio. Teniendo ropa. Oye, yo andaba acá por Guarafib. Tenía juego. Pero nos lo cancelaron y luego ahí me estuve como una hora y no pasaba nada. Y me dijeron, eh, mejor vámonos a almorzar. Y ya me dejaron en mi casa. Y cuando llegué ahí donde me dejan, ya empezó a chispear y yo. Gracias. Estuve desesperado que llegara a mi casa. Sí. Tendría cuando tenías que estar esperando ir a la ruta y empezó a llover. Sí. No, pues no. Muy mal. Pues, para hoy es un día, bueno, es que no, no es triste. Especial. Es especial, triste. Es especial, es el final de temporada. No tenías esas palabras. Mejor vi. Ah, estoy en el final de temporada. Un día con capacidades. Un día, perdón. Un día con capacidades. Pero no, mam. Un día. Un día. No, sí, hoy es el final de temporada. Este, no nos extrayen mucho. Vamos a regresar con sorpresas y va a haber ahí cosas entre temporada. Las rifas que dijo Víctor. No, tú estás bien comprometiendo. No, no, espérate, espérate. ¿Y vamos a ver los disfraces? Estaría sido que hubiera video. Sí, tal vez, tal vez. ¿Podemos hacerlo? Tengo mi cámara, la ponemos en la esquina, grabamos. Sí, sí. Sí, o sea, sí. Sí, o sea, sí. Sí, me contamos anécdotas chidas, así como de cosas que me han pasado bien padres, así como de. ¿Y hacia dónde va todo esto? ¿Qué vamos a hablar? Algún día lo contaré, algún día. Ah, bueno, bueno. Ok. Pero sí, este, pues ya se va a dar la remodelación del estudio, ahora sí ya con las cosas de donación. ¿Ya vas a sacar lo agagundo que vive ahí en el estudio? Ya, ya, ya. ¿Y ya? ¿Dónde es un pit? ¿Dónde es un pit? ¿Dónde es un pit? El sillón tiene historia. ¿La que le... qué? ¿Qué? No. No quiero saber. Tampoco esas historias. Me iba a sentar muy a gusto y dije, no, ya, no. Ay, no, ya, no. Demasiya historia. Dice, nada, sí, de este lado está cachito. De hecho, por eso se le cayó la pata. Apacio. Estate, estate. Cuando nos mudamos, no me dejaron terminar. Apacio. A la movida de la casa se le cayó una pata. No, sí pasa. Sí, poco a poco se van deshaciendo los muebles y esas cosas. Sí, nada más era conseguir el trípode. La ponemos aquí, que nos lo da así como de... Sí, sí, sí. Pues el chiste también es poner ya los... Los... Ay, ¿cómo se llaman esas acústicas? Que están ahí atrás. Las esponjas. ¿Y guitarras? No, las esponjas y todo, y ya, este, adornar bonito y ya tener video y todo. Y una lona. Bueno, un letrero. Un letrero. Un letrero. ¿Para qué un letrero? Pues para que se vea el logo del postcard. Si vamos a grabar. ¿Hay logo? Sí. ¡No, güey! ¿A poco esto se sube a internet? Y diciendo mis pendejadas. Confesando crímenes. Todo lo que dijiste el episodio pasado. ¿Pero te pudiste haber salvado? Me reclamaron. ¿Sí? Sí, me reclamaron de la... Cash, cash. Por día me reclamaron. Tengo que escucharlo. Sí. Me reclamó la muchacha y me reclamó mis amigas. Dijeron, esa historia era nomás de nosotros. Yo veo un niño público. Nadie sabe tu nombre, güey. ¡No! Ups, gracias. Si a alguien no se le saliera su nombre todo el tiempo. La identidad de la chica está protegida. Ah, no, sí. Esa sí. Eso ya sigue siendo de ustedes. Sí, o sea, que Fátima no... No era mi exogía, güey. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? Yo no me dijeron un nombre arrasado. ¡Ah, mira! ¡Qué coincidencia! Y el tema es una coincidencia. Es que no le hubieras... No hubieras dicho quién eras. Ah, no. No, no, pero no fue ella. O sea, pero así se llama mi ex. ¡Qué tristeza! Con razón su cara de guá. ¿Qué sabes? Otra vez. ¿Quién te dijo? Otro secuaz. ¿Y qué vamos a hablar al día de hoy? Ya, sí, ¿verdad? Regresando al tema. Ahora sí, pues, nuestro tema favorito con el que empezamos el podcast y todo han sido sueños. Pero yo ya les platiqué todos los míos. Entonces hoy vamos a platicar... Todos los frustrados. También. No, hoy vamos a platicar de sueños, pero va a ser como una recopilación de todos los tipos de sueños que hemos hablado. Porque, pues, es el final de temporada y vamos a cerrar así con ese tema. ¿Qué? No, nada. Me acordé de un sueño de Topacio. ¿Ah? Donde estabas agarrando un cerebro, decías algo así. No, ese no fue sueño, fue real. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Está un sótano! ¡Está un sótano! Esa es una oficina seriana. Lo dije yo primero. O de un golpe en la cabeza, lo que pase primero. No, eso no era sueño. ¿Qué se siente? Como cuando agarras gelatina, de esa que es con leche, así espumosa, así se siente. ¿Cómo? Se deshace. Se deshace. O sea, cómo se siente. Sí, más oye. Yo tampoco agarré. El morbo, el morbo, no me deja, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Nada más que para hacer los cortes lo fijan en formol y demás. Y ya queda como... Como un borrador. Más duro, ¿no? Ay, para acá la... ¿Ya qué sabe? ¡Para acá! No, no lo he comido. No. ¿No has comido nunca taquitos de sesos? De sesos. No, no se me antoja. No, 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 no. No, no se me antoja. No es que tenga que ver con la Ciudad de México, centro. Aparte es peligroso comer eso. ¿Comer tripas? Por los priones. Esa gente que le va al PRI, ¿no? No, hombre. No, no. No, no. No, no. No, nunca les vas a ganar. Como cuando hacen también el... Que es como un caldo de sangre, ¿no? Es una sopa de sangre. La morcilla. ¿Morcilla? Ajá. Sí, lo escuché. Pues un chino se comió murciélago y por su culpa tuvimos pandemia. No, yo miré en South Park y fue diferente, güey. ¿Cuál es la febrera de South Park? ¿Cuál fue? Que están, se chingó un pangolín. Ah, pues que esa es la otra. No, no, el papá está, perdón. Esa es la otra, el pangolín. Sí, con el pangolín. ¿Orco? Randy. Marsh. No, no, no. Pero bueno, vamos. Volvemos a donde estábamos. Sí, vamos ahora sí a los sueños. ¿Ustedes se acuerdan del sueño así como que más viejo que tengan? ¿El sueño más antiguo que recuerden? Pues no más antiguo, pero sí. Sí. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. A ver, empecemos por las damas. ¿Ah, yo? Sí. Ok, empiezo. Empieza. Pues, ¿qué sería? ¿Qué tendría como? Ay, no sé, tal vez 12 años. Ya es un chingo de tiempo. Y estaba ahí en la casa de mis papás, bien a gusto dormida y de repente, pues yo pensé que estaba despierta y según yo vi una luz así en la ventana que estaba sobre, bueno, ahí va en mi cuarto. Y ahí voy a asomarme, ¿no? Ya, cabrón, ¿qué estoy viendo? Un dragón, ¿qué mamada es eso? Y ahí estoy guiando. No habla. ¿Y por qué está en esa base? Esa base ya estaba acá en la casa. Yo sin cuestionarme que estaba soñando, o sea, yo estaba ahí bien metida. ¿Por qué está sobre esa cosa? ¿Y qué es lo que dice? Así como unas inscripciones que no sé qué demonios decías, así ya no me acuerdo cómo eran, pero nunca supe qué decían. Y era, es que sí está bien fumado. Era un dragón de color rosa. Así como con plumas, así como con plumas, estaba enorme, bien hermoso, eso sí me acuerdo. Y estaba como flotando sobre esa estructura, ni siquiera estaba tocándola. ¿Pero qué estructura era? Era como un disco de piedra enorme, así plano y las letras así alrededor. No sé qué fregados decía porque estaba en algo que no entendía. ¿Y el dragón qué sigue? Solo estaba ahí, flotando, yo así viéndolo. ¡Órale! ¡Qué chido se ve! Decía yo, y es rosa, me gusta. ¿Y duraste ese trato ahí viéndolo? No, ahí viéndolo y luego de repente empieza a hablarme telepáticamente. No recuerdo que me dijo eso, sí, no me acuerdo. Y yo así, no mames. Sí habla. Está bien mamón este pedo. Y en eso creo que me dice que está otro güey en la otra casa que era la de mi tía. Igual, estaba sobre una estructura así como un disco de piedra enorme y él ahí arriba, pero el otro era rojo. Y también así con plumas y flotando y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué estoy viendo eso? Tengo 12 años, yo no debería estar conmigo. ¿Por qué la tocada? Porque aquí te lo van a interpretar. Pues no, o sea, no me dio miedo ni sentí extraño. O sea, yo ya estaba como familiarizada con ese pedo. Y es lo que me quedaba así, ¿por qué los veo con familiaridad? ¿Eso fue antes o después de que empezabas a tomar los antipsicóticos? Nunca he tomado eso nada. Eso lo explica todo. Pero no, no hagas que empiece a tomarlo. No, este, yo estaba ahí viéndoles, o sea, dice, qué raro está este pedo. Y no me quería despertar porque estaba bien agradable el sueño, estar viendo cosas que no existen. Dice, qué bonitos están, ya cano, hablándoles. Pero ellos no me hablaban así verbalmente, sino telepáticamente. ¡Hack a tu madre! Y ya, no sé quién me despertó y yo, ah. Me piché de ron. Te robó la fantasía. Quiero uno. Quiero uno. Y hasta me puse a dibujarlo. Ya quién sabe dónde quedaron esos dibujos, pero... Toste tricote. Pero estaba bien bonito, míralo. Pues, esa madre me da miedo. Me hace llorar, quítalo de allá. Pues, Topacio, te tenemos una sorpresa. El señor Manuel, el dragón rosa está aquí afuera. ¿Qué? Sé que se le había ponchado una llante que yo estaba quedando pago. Pues, sí, eso. Ese fue tu sueño. Por eso te digo, yo sueño puras cosas raras. Cuando sueño algo normal, es así. Es raro. Sí, puras cosas raras, como la paz mundial, güey, el amor entre las personas, y esas cosas que no existen. Amén. ¿Y cuál fue el tuyo, Iván? Pues, ya lo había contado. Lo contaba, de hecho, cuando hablamos de las cosas de terror. Ah, ok. Pero es un sueño que tengo muy seguido y todavía lo... O sea, no sé si sea miedo o un trauma que tengo, pero es de una muñeca que en específico me dije, jesu madre, no me la aburro a la memoria nunca. Pero en el sueño yo vengo de la escuela y la muñeca está en la ventana del cuarto de mis papás. Pues, esperándome, haciéndome señas de que ya llegue. Y yo, no, no, no. Pero en el sueño me veo como si yo fuera la muñeca viéndome a mí caminando, pero también me veo del otro lado al ver a la muñeca. O sea, no sé. ¿Y te ves guapo? Me veo bien. Bien chula. No sé si era de los sueños. No mames. Hasta traigo músculos, no sé cómo. Traía hasta una espada, güey. Ya. Pero cada que sueño eso me levanto muy asustado porque, pues, le tengo mucho miedo a esa muñeca específicamente y no se me borra de la cabeza. ¿Cómo es el aspecto de la muñeca? Es el cuerpo de trapo y tiene las manos, o sea, las... ¿Qué son? Las manitas y las patitas. Los piecitos. Los piecitos. Los pies literal, nada más son así como de plástico. Pero la cara la tiene estilo de porcelana, pero es de plástico también. Pero tiene una cara así muy tétrica, cabello negro, y luego sus cejas así negras. Y dije, chaval, ya no quiero... Ya no me quiero acordar. Pero es, este, tiene una mirada muy penetrante esa muñeca, la verdad, sí... Ya no me quiero acordar. No, cafeses, pero sí tiene... Cafeses. Pero, si este... Sí me da mucho miedo cuando sueño eso. Pero es una vez al mes, o hasta dos veces al mes. Ahora es muy recurrente. Ajá. Sí. Entonces es lo que me da miedo porque digo, cabrón, ¿por qué? Pero a lo mejor es un trauma, ¿no? Yo quiero pensar que es un trauma que también... Un trauma de la infancia. Y no se quiere ir. Ay, qué feo. Y tú crees. Y ahí vienen los sonidos más fumados. El sueño más viejo que recuerdo. Una vez soñé con una granja. Fíjate, cuando estaba en secundaria, tenía un sueño muy recurrente de que... Dormía y amanecía en un pozo. ¿En un pozo? Sí, en un pozo eso, para sacar agua. De agua. ¿Sin agua o con agua? No, sí, 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 sí. Y pues soñaba que estaba en el pozo. Pero luego se echaba. Y tenía que salir. Y me acuerdo que pues me escalaba y me caía. Y era muy recurrente de que estaba así en el pozo. Y estaba estresado porque decías, ¿cómo salgo de aquí? O ¿quién me trajo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y fue así como de secundaria. Fue un sueño que tuve así muy, muy recurrente. Sí. De que estaba en un pozo. Y de repente había agua. De repente me estaba ahogando con el agua. De repente había animales. Una vez me acuerdo que estaba... Me acuerdo mucho esa vez porque sueño que estoy en el pozo. Y sueño que hay una serpiente al lado. Pues yo estoy en una esquina y la serpiente en la otra esquina. Y estoy así y no me muevo para que la serpiente no me haga nada. En esta esquina. Y así es, es como mi sueño así más... Así que más recuerdo así de la adolescencia. Y es que soñaba que estaba dentro de un pozo y no podía salir. Y una vez había una cuerda e intenté salir y me caí. Ah, ¿y te despertaste? No, sí, en el sueño. Ah, ok. Y siempre que me levantaba, me levantaba sudando así como de... De mucha tensión, estrés que tenía. Y me levantaba estresado y así con ansiedad. Yo creo que son traumas. Yo posiblemente... Yo sí son traumas de uno. Posiblemente se lo sacó a lo mejor a los ataques de ansiedad que tenía. Ajá. Y como pues no estaba medicado ni nada, pues se representaban en ciertas formas. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Y tú, José? El más viejo que yo me acuerde, solamente que es el de la historia que les mandé. ¿El de la parálisis del sueño? O sea, por cuestiones de tiempo, es el más viejo que tengo. Uno un poquito más en medio. Siempre sueño que me ataco un gato. Ok. Bueno, se hace cuenta que estoy así como que en una reunión familiar. Estamos en un lugar así lleno de tierra, pues supongo que... Pues sí es. Va más o menos a nivel económico de lo que manejamos. Entonces, pues estamos en la reunión. De repente bajan tres gatos. O andan tres gatos por ahí. Pero hay una especie... ¿Con gorras? ¿Con tenis? ¿O cómo? No, por lo general traen sus zapatos de seguridad y chalecos de... Los típicos. Ah, ya sé cuál es. Y pues ahí andan. Entonces, nada más es uno el que siempre me voltea a ver y se deja ir como gorda en tu hogar. Y se me trepa y me rasguñe la chingada. Estoy quitándolo y peleándome. Lo curioso es que no siento que me rasguñe. O sea, no siento que le tire las garras ni nada. O sea, solamente se trepa encima y me... Chingada, te quede chingada. Sí, pero no sé. O sea, sí me ha tocado dos, tres veces soñar con eso. Pero, digo, no siento el daño del gato. Ajá. Pero siempre me ataca y ya pienso, ya tomamón, me deja. ¿Para qué? No sé, tú los golpes que me da la vida y encima podría soñar que me pegan. Pero yo creo que es el más viejillo. Por lo pronto, ¿eh? No, más un punto. No digas como gorda en tu hogar ni como una persona en sobrepeso en tu hogar. Sí, ya lo dijo Adrián Marcelo, yo lo puedo decir. Ya sé, güey. Ay, Adrián Marte. Mira, aquí habíamos tres gordos. O sea, no nos podemos ofender. Sí, se vale. Si un gordo lo dice, se vale. Les contesta a todos en los tweets, a todos. Pues me pasó de virgen. A todos. Me pasa, me reí mucho. Deberían hacer una marcha, ¿qué dicen? De 10 kilómetros. Me reí mucho donde uno le pone, sí, este, qué triste. Un saludo a Adrián Marcelo que nos invita a su podcast. Cuando quieras venir. Qué triste que es hacer los influencers y luego le pone, sí, es un impacto, ¿verdad? Tanto como el que tú le dices a tu morra y pone una noticia donde el güey golpea a la esposa o algo así. ¡Oh! Sí. ¿Qué sé, güey? Este güey para todos. Es un perro. Investígalo. No lo puedes funar. ¿Qué es la fundación? Órale. No, pues está pesado. Sí. No, pesada. O la voz. Pesada. Pesada. Se me tocó como gorda en tu hogar. Qué feíto. Porque ahorita ya lo traen todos los influencers. Funados, por decir, gorda. Que falta de empatía y demás. Yo soy gordo, la neta, no creo que me afecte que yo lo diga. Gorda, 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 gorda. Mira, pues es que nosotros... Es que sí es neto, o sea, es una falta de disciplina. Es que no te puedes quejar porque no es como que seas de la comunidad LGBT, o sea, somos los únicos personas que pueden cambiar su problema, ¿no? Sí, si tuviéramos la fuerza de voluntad, la disciplina y todo se podrían. Sí, se puede. Todo se puede en esta vida. Sí, mucha gente se esconde, por ejemplo, la gente con hipertiroidismo o algo así. Ándame. O sea, se esconde. ¿Cómo sabes que no tiene? Pues no tiene, güey. O sea... Bueno, sí podrían, pero... Sí podrían, pero no es muy común. No tiene, mira cómo está tragando. Puede ser... ¿No estás haciendo todo lo que se chingó? Sí, o sea... Porque no naces con el problema. Ajá. Puede ser resultado después de eso. O sea, ¿entonces yo puedo estar enfermo? Tienes que checarte. Yo creo que no se puede estudiar con eso. Ajá, pues mañana... Tienes que checarte la resistencia a la insulina, la tiroides, todo eso. En la familia hay diabéticos y problemas con filoes. Ajá, sobre todo eso. Ajá. No, estoy enfermo. Ajá. Sí, ya tenemos antecedentes familiares. No, yo estoy bien enfermo, entonces. No, sí, sí, enfermo. Ahorita voy a ir a ver allá a las muchachas en la calle porque iba a decir, no, yo estoy enfermo. Suena listo, respetame. Sí, respetame. ¿Enfermo de qué? Soy vulnerable. Soy vulnerable. Déjame, estoy enfermo. No, yo en este caso sí me mantengo un poquito al margen de los comentarios porque en el ámbito de la nutrición, pues luego la obesidad y el sobrepeso sí se ve como una enfermedad que va causando el síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, puedes intervenir. O sea, eso es una cuestión. Sí, 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 sí. Pero pues muchas veces hay personas que se mantienen en dietas y no más, ¿no? O sea, y aunque sean disciplinadas y todo, no más, ¿no? Pues su complexión es así. O sea, sí batallan para... Yo tengo que ir a checarme porque la verdad debo de confesarles es que estos días no he comido. No he comido más que de mañana un cereal y ya toda la tarde no como nada porque no me da hambre y no veo la comida y digo, nada, no se me atoja. Es que también no comer también causa sobrepeso. Sí, 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 sí. No, pero también... El rebote. También causa el sobrepeso que quema. Un rebote. Porque se reserva la gracia. Ajá, o sea, dice, este no me va a dar de comer en tres días, pues déjame almaceno todo para tener con qué comer. Sí, el cuerpo entra en crisis y reserva la gracia como energía. Y no la puedes bajar. O batallas más para bajarla. Por eso no es bueno hacer ese tipo de restricciones. Explícate con algo. Pero sí. Bueno, yo les voy a contar el... ¿Pero qué tiene que estar en los... ¿Pero no estábamos hablando de los sueños? ¿Sabes que mis sueños están en los... El mío yo ya lo conté también en el primer episodio, pero no sé si ustedes lo escucharon, en el que soñé que yo tenía que ir de la casa de mi abuelita, de mi mamá Lola, a la casa de mi abuelita, mi abuelita Tere. Está como a unas, qué sé, eran... Unas cinco, seis casas. Unas seis casas más o menos de distancia. Y en lo que yo iba caminando de una casa a otra, me perseguía un burro. ¿A cabrón? ¿A cabrón? Pero era un burro animal que estaba parado en dos patas. Eso lo miré en verse. En una mano, en una pata delantera traía un cuchillo y un tenedor. ¿A cabrón? Entonces, el burrito me perseguía porque me quería comer. ¡Qué loco! Ese es el sueño más... Creo que ya ganó. Creo que ya ganó, güey. Ya no puedo... Bueno, esto fue... No, eso fue mi... Ya no, burro. Sí, no, pero vamos a... ¿Tu sueño, que el que quieres contar, es raro o es de...? Raro. ¿Raro? Bueno, eso vamos a dejar un poquito más para adelante. Porque toca parálisis del sueño. ¿Alguna vez has tenido parálisis del sueño? Sí, horrible. Pues sí, pero... Pero es que... No me dio miedo, pero sí, sí la tuve. Sí. A ver, ¿quién quiere empezar? Que empiezo Iván. Te ves más interesante. Mi única interacción que tuve con la parálisis del sueño... Fue por ahí de... Mi compa. Con el muerto que se me subió. Con el muerto que se me subió. Y le dije gracerías y me sentía. No, fue por allá de... 2016, creo, más o menos. Yo estaba pasando por una crisis... Bastante fea. Este, tenía problemillas ahí de que... No encontraba trabajo, trabajo más o menos. Este, estaba recién dejado. Este... Y me estaba... No, no estaba... Y me estaba yendo mal en la escuela. O sea, te doy cuenta que todo se juntó en ese momento. Entonces, tuve un momento en el que yo despertaba. Pero no, no me podía mover. O sea, yo estaba así boca arriba en mi cama. Entonces, ¿dónde está mi cama? Si te sientas, a tu lado derecho está la puerta. Entonces, nada más veía una silueta en una silla de ruedas. Entonces, era así de como que... ¿Qué pedo? ¿Qué hace ese señor ahí? ¡Haz paro, güey! ¡No me puedo mover! Sí, entonces, yo lo que empecé a sentir fue así como que... Ok, no me puedo mover. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, doctor García? No me puedo mover. Donde ya me empecé a asustar fue cuando empecé a ver que se estaba acercando. Entonces, yo trataba de moverme, no podía. Entonces, empecé a respirar. ¿Aquitado? Ajá. Empecé a hiperventilar y todo. Entonces, caí en cuenta de como de T-Rex. Ah, si no lo veo, no me veo ahí. Entonces, cerré los ojos para lo que para mí fueron a lo mejor unos dos, tres segundos. Me des... Abro los ojos. Ya es de día. Este, ya hay luz de sol en el cuarto. Yo estoy en otra posición en la que se supone que yo debía de estar boca arriba. Yo estoy de lado, dándole la espalda a la puerta. Entonces, pues, me volteo así con toda el miedo al mundo y dije, no, no hay nada. El problema es de esto, es que yo ese sueño lo tuve varias veces. ¿Por qué ocurriendo? Bueno, ya como después de unos dos, tres meses, este, ya de, ya no, ya no me pasaba. Pero, pues, ya fue cuando ya no me... No, nunca fui a terapia, nunca he ido a terapia. Yo creo que eso fue lo que más me hizo falta. Pero, haz de cuenta que platicando con gente, con mis amigos sobre todo, fue cuando ya empecé a, a lo mejor ya, a sentirme un poco mejor. Ya no tenía esos cargos que, de conciencia, a los que yo les he hecho la culpa. Pero, no sé, sí fue así una experiencia en la que no te mueves, no te puedes mover, no puedes gritar, no puedes hablar y te asustas. Sí. Sí. El mío fue similar, pero... Pues, es que, yo digo que fue un sueño, porque... Luego, las marcas de genérico. Pues, que... Acabamos de ver una película de terror. Entonces, yo, claro, estaba, tenía como que unas 17 años, más o menos. Pero, pues, ya cuando, pues, desperté, sí tenía como que ese miedo, pues, estaba toda la casa apagada, todo, todo apagado. Entonces, tenía miedo a ver algo, pero no me podía mover. Y, sí, yo sentía que le gritaba a mi mamá porque no podía ir. Y no podía, y sentía así como que un frío en todo el cuerpo, así de que... Y yo, pero, o sea, yo, yo abría la boca, pero yo, yo sentía que gritaba con todas mis fuerzas y que nadie me escuchaba. Entonces, pues, llegó un momento en el que dije, no, es que algo está pasando, no, no puede ser posible. Y luego, pues, ya cuando, pues, en el mero clima, tal, 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 tal. Y tan real que cuando me desperté, te vi el corazón, así me voy a acelerar a veces. ¡Mierda! Dije, no mames, y así estaba hablando, dije, sí, 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 sí. Estoy bien, ¿me escuchan? ¡No! Y me pasó, la verdad es que voy a ser mi firma, vamos a ver si está bien. Pero no, no, es que sí se siente bien ojento. Sí, sí está bien ojento. Yo tampoco sé si fue un sueño, si solo fue algo así de... Sí, no, te quedas, te quedas con la duda. No sé si fue algo real, porque si fue algo real... Pero el miedo que se siente en ese momento... Ah, sí está, está bien. La sensación de encierro, o sea, que no puedes gritar, no te puedes mover. El miedo es algo así como... muy novelesco. ¿Por qué? Porque hay una historia antes. ¡Ah, te dan un beso! ¡Te despiertan con un beso! Yo antes tenía una novia que vivía en Estados Unidos, en el pasaje. Y una vez, pues, quedamos en que, pues, me iba a ir a su casa, y me iba a hacer como que me venía, pero me iba a meter por su ventana y nos íbamos a quedar. Muy, muy... ¿Cómo ha sido? ¡Roma, Julieta! Clarisa, que ahorita vamos a hablar de un amigo y se le va a hablar, pero pues está, la su ventana está en repisa. Ah, bueno. Pero si va a decir, hay un capítulo de Drake y yo es que lo explica. Y ya, pues, quedamos en hacer eso, y la vida, pues, ya se dieron las siete, que ya me iba a ir, me dice que me fui, abrió la ventana, me metí, me encerré en un closet, ya, sí, hasta que dieron las diez para poder irme. ¡Roma! Para ir a ir a acostar. Ah, deberías de estudiar de Creepypasta sobre eso y yo soy ritual. Y ya, pues, me quedo ahí con ella, suceden cosas que hacen los adultos. ¿Pagar impuestos? ¿Para qué? ¿No te vas a ir, o sea... Sí, 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 sí. ¡Charlie! ¡Qué aburrido! Yo hubiera hecho otra cosa. Me hubiera puesto a coger, güey. Dios mío, pues, oye... Pagar impuestos, pagar. ¿Pos, oye, sí, no? Pagar impuestos, trabajar, trabajar. No, no más, este chico. ¡Qué aburrido! De batir de la política actual, güey, no. No, no, no. ¿En serio? A hablar de sus dolencias. No, no, no. O sea, nomás verse, así es, así es. Bueno, ya pasa eso y pues ya me quedo, nos quedamos acostados. Ah, antes de eso la mamá fue al cuarto de ella. Ajá. Y otra vez a meterme el closet. Y le dijo, no, es que mañana vas a hacer esto, quién sabe qué. Ajá. Ya nos acostamos y al momento en que nos dormimos, yo sentí que no dormí. Ajá. Yo sentí que estaba despierto O sea, estaba dormido, despierto, dormido, despierto Y en una de esas que yo ya veo que hay luz afuera Me levanto Y trato de levantarme Y no puedo O sea, te despiertas y tratas de levantarte No puedo, estoy así Estoy, estoy Tieso, tieso Y trato de hablar y no puedo O sea, estoy No puedo Y en eso veo que alguien entra al cuarto Y se nos queda viendo así Y yo dije, no mames, ya me descubrieron ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y luego veo la celuleta y pues parece mucho Al papá de la muchacha Y yo nomás Me acuerdo que lo único que podía hacer Era mover este dedo así El índice Así, así, así Y la muchacha tenía que agarrar mi mano Y yo le estaba haciendo así O sea Ayúdame Ay, la morra lo que hizo fue que me agarró Mándome la venta y se me hizo colar Total, esto es Este es molestante No sé cuánto tiempo se me hizo eterno Pero yo creo que fueron como unos Quince minutos A lo mucho Pero a mí se me hizo muy eterno Sí, sí Después de eso nomás cerré los ojos Llaté de relajarme Llaté de respirar Porque me estaba ahogando Y luego ya Me despierto Y volteo a ver a la muchacha Y le digo Ayúdame culera ¿Por qué no me ayudabas? Y ya Te digo Puedo moverme Y lo Me quedo viendo y me dice ¿Por qué me estás molestando con tu mano? ¿Estás bien a gusto de dormida? ¿Solo las seis? Es que quería hacer cosas de adulto No, no, no le conté O sea, yo me quedé callado Quería pagar impuestos Yo me quedé callado Lo único que hice Me paré y me senté así Ajá Y me sentía todavía así como apresado Así como que me sentía así Y yo por el día dije Y si, si, vi Nos escogieron Y si, si Ajá Y si, 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 si Total que ya pues transcurrió el día Ya me sentí un poco mejor Y ya se me Se me quitó el estrés Y todo eso que traía Ajá Y le pregunté Oye, ¿me pasó esto, esto, así? No, ¿sabes? Y si tu papá entero Me dijo No, cuando tú estabas Y entonces eran las tres de la mañana Ajá Y entonces ¿Cuánto tiempo estuve? La hora de las brujas La hora de las brujas Ajá Y dijo Pues ¿Cuánto tiempo estuve? Bueno, pues un chingo, güey Hasta agarré mi celular Miré la hora Y te mandé a la verga Te quité la mano Qué fea Y tú acá en el pánico Me estaba muriendo, güey Y tú no haces nada Me dijo Pues es que no hablaste Estaba gritando Por dentro No, pero me ahogaba O sea, me ahogaba así Ajá Ajá Y luego sentía así como Todo el cuerpo pesado Como si alguien estuviera así Aplastando así Todas las partes del cuerpo Y con lo único Tenía la mano No manches No, pero así me pasó a mí Hasta me dolió los dedos De, de, de lo mucho que tensé Para poder moverme Ajá Y me sentía horrible Pasas mucha fuerza Me sentía horrible Me sentía horrible, la verdad Nunca lo volví a hacer Porque dije No, me vuelvo a pasar Este todo Pues yo no sé Yo no digo Que le diga a mi hijo No lo vuelvas a hacer, güey O sea, yo digo Que te pasa, ¿no? No, o sea, no volví a ir a A la casa de allá A meterme por la ventana A ponerse, a ponerse en riesgo A lo mejor fue la situación, ¿no? Sí, que estaba Sí, fíjate que lo que yo pensé Es como yo tenía mucho estrés y miedo Eso me generó ansiedad Ah, bueno, una tensión Ya después de, ya después Leyendo un poco el tema Pues es que tus fases de sueño Se, se equivocan Ajá Y entras en fases de fase R En la fase B Y así Y eso es lo que sucede A veces por el estrés El, el, la mente se despierta Pero tu cuerpo El cuerpo no Está en una fase de sueño anterior No, mi hijo Se le chubió el muerto A mí no me haga güey Te tienen que Te tienen que Barrar con un huevo Ah, bueno Chale Por eso necesitamos video ¡Qué olor, güey! ¡Mames! Hasta lo sentí ¿Quién la garganta? No, no, pues nomás Te van a barrer No, no, no Otras cosas iba a Ah, ya, ya Me fui del tema Perdón Algojé, dice Ay, no ¿Tú tienes algún otro espacio De parálisis? ¿De parálisis del sueño? Es que no sé si sea Como parálisis Ajá No, no, no En la mañana cuando el vato Parece que arpa de siete No, no Esa es otra cosa Esa es otra parálisis Esa es muy común Ese es otro evento paranormal Ese es otro evento paranormal Pero no Un evento de muertos Sí, que estaba Por el móvil Si no se le subió el muerto Es que le subió la otra parte A alguien que le gusta No se queja Iván va a escupir No se queja Para más información Vean el capítulo de fetiches Ahí hay confesiones Sí El pollo no se queja Ay Dios Es feliz Es que ¿Y quién estaba? Ibas a contar su historia Ah, es que soñé Que estaban persiguiéndome así Yo ya cara malandra Ni sueño Bien pinche a los niños Que estaban güeyes con pistola Y ya me estaban persiguiendo Y según yo me escondía Tras de una barda Y ya me pesca uno Y me tenía agarrada así Con las manos Ya que en la nuca Ya para dispararme Me acuerdo que en el sueño Yo estaba gritando Pero sí, o sea Terminé despertándome Por mi grito No Sí pude Pero no me podía mover así Ya grita Salgo Y sí se queda Mauricio Que caigo Y yo ¿Verdad? Un sueñito Yo creo que se asimila Ese miedo que te persiguen A cuando estás así También en el partido Porque me ha pasado igual Y se siente igual ¿Cómo se dice? Paranoia Sí Y te levantas Me va a quitar así No mames Ok No puedes correr Igual Ya nomás voltas Para todos los ¿No está el güey Que me venga siguiendo? No, sí El mío También ya lo conté Pero ahí va Un resumen exprés Es que ya los conté todos Pero O sea, ustedes No lo han escuchado Para que lo recuerden Si les hago ver El primer Escuchar El primer episodio No, es que ese ni siquiera Lo conté en el primero Porque me pasó tiempo después Pero no sé en qué episodio Lo conté No me acuerdo en qué episodio Lo conté Pero pues yo estaba Ya estábamos dormidos Y todo Entonces la cama estaba Yo me acostaba Del lado de la ventana Y ahí se acostaba Del lado de la puerta Entonces yo empecé a sentir mucho Yo estaba despierta Según yo Porque estaba en el celular La ventana es este El lado de la puerta es este Lo hiciste al red No, bueno Este es el lado de la ventana Sí, es en la otra casa ¿Sí? El lado de la ventana La ventana estaba Para el frente, ¿no? Sí, pero la cama estaba acostada Así como estoy O sea, si lo ves así a Gaby Allá está la ventana Ya que está la puerta Sí, así como lo dice Gaby Está bien Era su perspectiva Sí De su lado De como yo estaba acostada Aquí estaba la ventana Y ahí está la puerta Sí ¿Sí? Del lado izquierdo Estaba la ventana Del lado derecho Está la puerta No tienes que Imagínate más la casa No puedo, no puedo Bueno Así Entonces yo Me dormí de este lado De la ventana Y yo empecé a sentir Mucho miedo Pero así horrible Les digo que según yo Estaba despierta Porque estaba en el celular ¿Y si no lo ganan Las elecciones? No Fue el año No, el dos mil veintiuno Creo Ah, no, ya Estábamos disfrutando En el cabecita Sí Entonces Empecé a sentir mucho miedo Y empecé a escuchar pasos Entonces decía Ah, no, si ya se metió alguien O sea, yo pensé En una persona viva ¿No? Dije, ya se metió alguien Dije, no Pero dije, no, la puerta de abajo Hace mucho ruido No pasan cosas Sí pasan No pasan No pasan cosas La semana pasada Me tocaron la puerta de abajo Y bajé Y dije Ah, chingado Son los perros Que se meten en la reja No sé Decir lo que he visto en tu casa En esa caja La vi Porque Cosas muy feas No es cierto que vi Bueno, igual yo no iba a ir Pero no vas a estar hablando Fíjate ¿Cómo estaba la cosa Que al ducto le tuve que poner ropa Para no ver el ducto Porque me daba miedo Que se asomaron la cara Sí Bueno, ya volvemos Entonces yo dije No, ya se metió alguien Ya, ya, ya valimos Pero pues dije La puerta de abajo Hace mucho ruido O sea, no creo Y aparte son dos Y luego ya empecé A escuchar ruidos arriba Y dije Y no manches Ya se subió Y dije Ay Y yo sentía miedo Pero era un pánico Así horrible Pero no me podía mover No No me podía mover tampoco O sea, tenía mucho miedo Pero no me podía mover Y entonces dije Ay, no Y luego ya Iba escuchando Que los pasos se acercaban Más y más y más Dije No, ya O sea, ya Ya se metió al cuarto Y dije ¿Pero cómo se metió al cuarto? Si no se escuchó la puerta Pero los pasos se escuchaban En la En la recámara, ¿no? Así como que Ay, no, no No inventes Y ya yo estaba así Y apliqué la de Josué Se hicieron los ojos No me ve Entonces dije No, este Ya yo cerré los ojos Y entonces dije No, no pasa nada Pero yo escuchaba Cómo se iba acercando Así como rodeó la cama Y todo Y escuché Cuando se puso así Enfrente de mí Escuché los pasos Hasta que llego ahí Dije No, no voy a abrir los ojos No voy a abrir los ojos No voy a abrir los ojos Y en eso los abro Por mensa Y veo una cara Así en frente de mí Pero era así Una cara completamente blanca Ojos negros Y así Este Los rasgos así Pero era una criatura Que andaba en cuatro patas Las de adelante Estaban más largas Que las de atrás Y Sí Entonces ya Este Dije No, vaya O sea, me asusté mucho Que volví a cerrar los ojos Volví a cerrar los ojos Y dije No, o sea No, ni siquiera podía Como que agarrar la sábana protectora Ni nada O sea, porque estaba en parálisis Y dije No, no, no Y ya empecé a ir Ni siquiera me acuerdo Qué estaba haciendo Porque no les puedo decir Ah, me puse a rezar Porque no me acuerdo Tal vez sí Pero no me acuerdo Me rezo Y entonces Y entonces este No, gran satán No No Y entonces ya vuelvo a abrir los ojos Y así con todas mis fuerzas Con todas las fuerzas del mundo que tenía Hice así un movimiento Plip Le puse chicas a bailar Sí le he pegado Sí le he pegado Pero es en otras ocasiones Que también me despierto peleando con alguien Sí, ya está el trámite Me mando Sí, ya varias veces que veo a alguien así Enfrente En diferentes casas En diferentes Hasta en diferentes ciudades Que veo que alguien está Enfrente de la cama Y en una de esas le tocó Que yo me estaba peleando con esa persona Y le tocaron los golpes a Ray Porque pues yo me estaba peleando Pero no, ya en ese Me despierto Digo, casi con todas las fuerzas del mundo Moví así La rodilla así Una nadita Y con eso como que ya mi cuerpo despertó Y ya no Ray, abrazo Me tengo mucho miedo Y ya Y el rey 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 El rey Sí, este es esa madre No, cállate Estaba en cuatro patas No, cállate Se acabó de ir allá abajo El rey todo me ha ido Sí Entonces pues también me quedé con la duda Si estaba dormida Si estaba despierta Si me estoy Al chile sí Te lo juro que sí ¿Qué se ve? Hace La semana pasada Estaba también echándome una vida Estaba empezando No andaba pedo Ajá Estaba empezando Y estaba yo parado en las escaleras Ya ves que está ahí el pasito de las escaleras Y pues estaba echando una birra Bien a gusto Estaba platicando con mis compas que estaban en la barra Y luego Escuché que bajaron los escalones Y dije Ah, pues es Alejandro Porque Pírame Porque Alejandro Este Estaba en su cuarto Que es el cuarto de Manolito Y luego Lo sentí aquí Y dije ¿Qué onda Alex? Y volteé Y no había nadie Y dije No te manches No No Te lo juro O sea Lo puse aquí Y dije ¿Por qué mal hablas? Lo curioso Porque le dio miedo Es que cuando yo hice eso O sea Escuchamos todas las escaleras Y volteamos O sea Todos voltearon a verla Al mismo tiempo Que yo ¿Qué onda Alex? Y nada Pinche Alex Estaba en su cuarto Bien a gusto Ahí tengo Sí soy Psicofonía Pero no Y te digo que la verdad Es que estaba Fue el viernes pasado De hecho Yo estaba viendo la tele Bien a gusto Y luego Escuché que No te iba a acariciar Y que escuché Así en el vídeo De la puerta Ajá Entonces dije ¿Qué? No, no, no 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 A mí me quedaba bien lejos Entonces Suéltame Suéltame Este Entonces bajé Dije No, pues Le hubieron las llaves a Tony Bajé Y dije No, pues Si yo dejé la puerta abierta Qué pendejo ¿Por qué no entra? Ajá Entonces me asomé Y dije Pues esa es la perra Y la perra no estaba Si hubiera escuchado la reja Y yo dije No, no mames Dije ¿Abrir la puerta? Dije No, no Si le abro la puerta Va a Madre No va a entrar Esta madre va a entrar Se va a meter el fantasma Me volví a subir Y ya le subí a la tele Y dije Ah, chido Ay, si me tocan Váyanseme chingados Pero sí, sí Bueno, ya no estamos En cosas de terror No, son las cosas Que ustedes traen Mira, a mí no me ha pasado Nada más que esa vez A mí lo único que me da miedo Es asomarme así Y a veces El chisquicio que queda Para que veas a las escaleras Y estás en la sala Sí Ajá A mí lo único que me da miedo Cuando me quedaba dormir con ellas Es de que Voy a despertar Voy a voltear así Y luego caer yo así Pero esas fueron nuestras historias De parálisis del sueño ¿Alguna vez? Con un toque sillón de terror Sí, con un toque de historias de terror De fantasmas ¿Alguna vez han tenido Un viaje astral? ¿Sí? Yo quisiera que Rayo estuviera aquí Para que platicara uno Ya lo platiqué ¿El de Gerardo? Sí Sí, lo platiqué En ese episodio De los viajes astrales Yo no he estado así Yo no he estado en uno Pero Te extraño Te llevo mucho Esta psicofonía Pues Con permiso Este ¿De qué hablamos? Viaje astral Viaje astral Hay que practicarlo, ¿no? Estaría chido ¿No es como que sea voluntario, sí? Sí, güey Sí se puede Sí se puede Sí, sí Sí puedes hacerlo A ver, ahorita Pues ya no es O sea, está difícil Porque Primero Como los TikToks Que están dormidos Ay, no Sigo traumada Con los lives de TikTok Ya, güey No te voy a llamar Ya, güey Tranquilo No, pero Este Se supone que sí Lo puedes inducir Pero primero Tendrías que tener Como un sueño lúcido O sea Saber que estás soñando Y controlar tu sueño Y luego de ahí Buscar la forma De hacer ese desprendimiento Extracorpóreo Y ya hacer tu viaje Y peyote Bueno, también hay sustancias Sustancias que te pueden llevar Sí, sí Por eso es más fácil Pero sí puedes Sueños lúcidos Creo que sí he tenido ¿Sí? Sí O sea, sí me he dado cuenta Así como que Ay, güey ¿Qué estás soñando? Estoy soñando Ah, voy a soñar Que voy a volar Y ahí estoy volando a madres Por todos lados Sí Ay, qué chido Nunca me ha pasado No, está chido Es que a mí me da mucha risa Cuando sueño que Bueno Yo nunca he sido eso No puedo volar O sea Yo lo que todavía no sé Yo no sé Terezar Se ha moviendo Como si tuviera Terezar Pero ¿Por qué no puedo Dar a la posida? ¿Qué es eso? ¿Y cuál es el pinche Trujón de la aceleración? Me levanto riendo Porque digo No mames Me mame Estoy volando Y luego de repente Ok, estoy volando Y como chingados Voy a bajar Ajá Y luego me acerco al piso Y no puedo Y yo Verga No, me voy a estampar Y busco un árbol Y le digo No, pues me estampo en un árbol Pero me da mucha impotencia Porque me levanto así como que Güey, es que yo quería volar a madre Y no mames Hasta me movía Y nada Ay, yo nunca he soñado Que vuelo Qué triste Está bien chido Sí Es que sí Te lo recomiendo Yo hasta el vértigo siento Acá de uy No, yo no Te lo recomiendo Deberías hacerlo Sí, pues deja nomás Y controlo los sueños Y ya No, no Pues o sea Yo no sé si como que lo controle Sino que de repente estoy así como Yo estoy soñando A huevo A volar Es que yo no me he dado cuenta Que estoy soñando Yo nunca he podido hacer eso En un sueño De decir estoy soñando Ajá O de ya ves que dicen Que pellizcate Y la chingada No tengo como que la fuerza En la mente como para Güey No, yo no Yo no más estoy así como que Yo me doy cuenta Cuando veo el reloj En el sueño Ajá No se mueve Estoy soñando ya Yo me doy cuenta Cuando veo una situación Que realmente no me pasaría O sea Nada que no tiene Pilas el reloj Y tú vas matando gente En la calle Es un sueño Pero estoy soñando Es tan real Es un sueño Es un sueño Pero no me hace el reloj que traigo O sea Todos los relojes en común Ok, ok O sea No te vas nada más con uno No Ah bueno, bueno Estamos seguros Aparte que Aparte que bueno Yo sí quisiera Tener esa fuerza en la mente Como para decir Es que esto es un sueño Y hacer lo que quiero Ajá Porque dicen El sueño puede ser Sí, puede ser lo que tú quieras Pero como chingadas Y digo Vuelas Y de repente sueño Mamadas Y digo No mami Esos son otro tipo de sueños No, no, no Esos son Pendejadas Son sueños húmedos Las haces o te las haces No, no, no Pendejadas Ah, ok Ok ¿Qué por qué? Esos ¿Vamos a tocar ese tema? No sé si ustedes quieran contarnos No, no, no No vas a tocar nada Pústate paz Quítame la mano de ella Pero tú así has tenido un viaje astral Pues eso de que me doy cuenta Que estoy despierta Y ya ando volando O que estás soñando No, más bien Pero el viaje astral No es cuando Dentro de tu sueño Y sales del cuerpo Físico Y lo ves Y andas acá Dando el rol Entonces se te acaba el mapa Ya no carga Sí Es lo que decía Fong Fong es el que más o menos Ha tenido más viajes astrales Y dice que llega un punto En el que como que Se tiene que regresar O ya no puede irse más allá Porque ya Se le acabó el mapa Bueno Lo que yo he escuchado De viajes astrales Es que Hay un hilo que te conecta A tu cuerpo Y que si se rompe esa madre Ya te quedaste en el mismo Es que Fong no tiene risa Entras en coma Y ya tu alma se sale Es que necesita la versión premium Sí Necesita el DLC 10 dolores al mes Sí Pero sí Yo también he escuchado eso Y que Pues no practican Y Pero son mis Están bien fumados La neta Ni les hago caso Se parecen al Rava No La experiencia que dice Iván Creo que es Esa no la de Jera Que Él Se supone que Estaba dormido Y Rai Tú Y David Creo ¿no? Y no sé si Adán Estaban Jugando Nintendo En la casa de David ¿no? Estaban en otra casa Jugando Y que no sé qué Y Gerardo se supone Que estaba dormido Entonces en eso Él Se da cuenta Dice Creo que él dice Que va y los ve desde la ventana Que están jugando Qué juego Que si lo En qué Diálogos y todo Sí exactamente Todo lo que estaban Haciendo Que estaban jugando Y todo Se da cuenta Jera Y luego ya cuando llega Rai Pues Gerardo sigue Ahí acostado Dormido Y le pregunta ¿Qué? Y si pudieron pasar el nivel ¿Cuál nivel? ¿De qué hablas? Pues el nivel este Que estaban jugando Y que no sé qué Y tú ¿cómo sabes? Pues los estaba viendo Desde la ventana Pues si no se alcanzó A ver desde aquí Dijo No pues es que yo estaba Ahí afuera de la ventana Y que no sé qué Y yo alcancé a ver Pero ya no Ya no supe Si pasaron el nivel o no Y ya se quedaron Así como que What the fuck Pues sí Y como que Jera Tuvo ahí su viaje astral Y no se dio cuenta Pero pues así Pero está chido Y todo lo que Les contó Exactamente lo que Estaban pasando O sea así Con diálogos y todo ¿Su fismos también? Sí Todo Todo el show ¿En italiano? No No No, ¿no qué? No porque no llegamos Hablando esta vez Pero es que nada lejos Sí, pero no sabíamos No sabíamos otros idiomas ¿Por qué no? Por favor ¿Alguna vez Han sido O han tenido Una experiencia Con el sonambulismo? Ah, sí No Mi carnal Mi carnal No, propia no Pero sí Pues nomás La se la ardían ¿Pero tú? Mi hermano Era sonambulismo ¿Y qué pasaba? A ver, cuéntanos una historia Pues de repente El huelga se levantaba Y bajaba las escaleras Qué miedo Y estás acá Güey, pero sonámbulo Puedes hacer muchas cosas Sí Y te la perdonan Güey Es que es sonámbulo Un crimen que se Creo que se anuló Porque la persona Estaba sonámbula De hecho hay un Hay un caso En el cual hay una Hay una enfermedad Que es este Sonambulismo Pero El peor es que Tiene sexo Cuando estás en ese En ese modo Y resulta Resulta que La morra va al hospital Y le dicen Es que estás embarazada Y dice ¿Cómo chingado Si no tengo pareja sexual? Ajá Tienes aquí Marcas de sexo Y te apruebas Terno Positiva El espíritu santo Y le Pusieron algo en mi bebida La morra dice Pues el único persona Es mi expareja Que vive aquí Y pues Le manda La expareja por violación Y todo el pedo Y pues ese güey dice Ah es que Pues la morra va Va y me toca Y pues Tenemos un sexo Y se va Después Pues no le creían Después hacen como tipo Este Un penitaje cerca de eso Y si resulta que la morra Era sonámbula Y tenía este tipo de La morra echándose a los polis La misma noche No tenía este Este pedo No me acuerdo Es una enfermedad Que le hacía tener Sexo con las personas Mientras está dormida Pues la morra no Pues está inconsciente No sabía ni qué pedo Y pues no lo puedes agregar Como violación Está como en un nimbo raro Porque pues no sabes qué pedo Y aparte porque el cuerpo Lo deseaba No tanto Cuando es una violación Se detecta porque El cuerpo lo rechaza No estás consciente No necesariamente No estás consciente No hay ciertos casos de violación La mujer sí puede lubricar Para evitar el daño Sí, sí puede reaccionar y todo O a veces se cierra Se contrae Dependiendo de las personas Pero en ese caso está curioso Porque pues Dices Ok Este güey no se dio cuenta Que estaba dormida Pero pues igual Este güey está en su casa Y esta morra fue Pero pues igual Este güey tenía que ver Pues veo qué pedo Y la muchacha Como no se dio cuenta Que era su nada ¿No? Pues así Y el güey Se iba platicando No, pues es que Ella siempre en las noches Cuando nos íbamos a dormir Ella se levantaba Como a las dos Tres de la mañana Y qué rollo Y pues Ay, pasaba Y yo pensé que pues No teníamos nada Pero pues tenía ganas Y por eso iba a buscarme otra vez Pues sí Ahorita lo busco Yo me voy a demandar Por el llenamiento de morales Sí O el pinche vieja caliente Exacto O sea, sí Lo acepto Pero Me ofrende muchísimo Me ofrende muchísimo Pues sí Entonces Experiencias Ay, ¿me traes un agua? Dos Por favor Experiencias de De sonambulismo Pues nomás las de De Adrián De nuestro primo Pero pues estas Están en el episodio De sonambulismo Porque sí Tiene un chorro O sea, él se levantaba Ahí está la del toro Josué estaba ahí En la del toro Hasta que por fin Me dan ni crédito No sé Saben la historia Yo estaba así Enfrente O sea Que se despierta Adrián Con los ojos todos rojos El toro El toro El toro ¿Qué? El toro ¿Qué? ¿Qué fue el toro? Y sí, eso fue una historia Muy graciosa En el episodio De sonambulismo Está la historia completa Pues es un pecado Ser sonambulo Porque Bueno, hasta hace poco Ya no es tanto Y que no los puedes Los puedes despertar Solo que se van a desorientar ¿No? Sí Porque antes Se van a asustar Antes yo escuchaba Que les se pueden morir Genera Sí Depende del impacto Que les desorienta Nada más Un poquito También no nos vas a levantar A putazos Tampoco así Toma Hace poquito Nos platicaron Una de que Mira, como dijo Díaz Ordaz Cada quien manda Las polgas a su modo Ala No, hace poquito Nos contaron una de Una amiga que También así de la nada Se despertó Y que ella anduvo Haciendo como que Su rutina así En la En la casa Y todo Y fue Y vigiló a sus hijas Vigiló a sus nietos Y estuvo ahí este Dando el rodín Por toda la casa Y Su pareja Le decía Oye Este Pues que traes No Y no sé qué Ella seguía haciendo Sus cosas Y como que En su mundo Donde estaba Dormida No me hablas Dice que Que en el mismo lugar Se vio como Subió un escalón Y luego Cuando se regresó En ese mismo lugar Bajó el escalón O sea Pero ahí no había Ningún escalón O sea La escalón era Imaginario En su mundo Del sonambulismo Entonces Estuvo bien curioso Pero su cuerpo Sí Sí Hizo Sí Se vio como En el aire Cambió de escalón Sí Sí Él hizo Ella hizo La Pues el movimiento De que subía Y que bajaba Dice La persona Que Dice Es que tú ves Cuando alguien Sube un escalón Como es el paso Hacia arriba Y cuando es Hacia abajo Se ve el paso Hacia abajo Y así lo hizo O sea Primero subió El escalón Y de regreso Bajó el escalón Entonces así Pero ahí no había Ningún escalón Entonces que Pues sí Traen ahí su Su rollo También Adrián cuenta Que una vez Se salió de la casa Y todo Y entonces Pues sí Es un show Con los sonámbulos Está divertido Deberían de medicarse Se supone Que hasta cierta edad Es normal Pero ya cuando Empieza a pasar Más de la adolescencia Y ahí sí Ya tienes que ver Qué te está pasando Que ahí sí Ya no es normal Pero bueno Entonces ¿Alguna vez Han tenido Un terror Nocturno? Bueno Sí Con la parálisis De sueño No me acabamos Terror nocturno Yo puedo decirme ¿Cómo qué? Te mueres Un sueño Tan fuerte Que te causa Un shock Un trauma Grito, miedo Agitación Mientras estás dormido ¿Sí? Sí ¿Y qué te pasó? ¿Sí se lo platico una vez No me acuerdo No, no, no Es ya Haciendo papá Soñé con unos tornados En la ciudad Entonces estaban Tú, Ray Vives en Kansas Espérate Espérate No sé ¿Qué le echaste? Te extraño Perdón Mi lado gay sale con él Ah, bueno Las tornadas Empecé a soñar Hacía una tormenta Eras un branchero Espérate, güey Espérate Te maté Cállate Sí No me toques a mí Vete payasora Te voy a decir a Mauricio Ah, no Ok Bueno Seguimos Esto nos tormenta muy fuerte Entonces está como Desastre natural Muy grande Ajá Entonces estoy con ustedes Y están mis hijas conmigo Entonces empiezan a verse Como tornados así bajando Lo vi en la película Sí Pero lo soñé Te enseñé la cara de Brad Pitt De pura casualidad No Parecía estar musculoso Pero sí tenía musculosa Aguante corriendo, güey Bueno Oye, aire Estabas corriendo en contra del aire Espérate, pendejo Deja que continúe su historia Sí, suena muy fantasioso La neta, sí Ajá Pero me dio tanto miedo Porque en uno de ellos Se fue Mis hijas O sea Entonces las perdí Y yo estaba bien Desesperado Y llorando En contra de a Javi En contra de a Ray En contra de a Lupe Encontré a todos los de la cuadra Pero les preguntaba Por mis hijas Y no las Nadie sabía Había terminado todo Había un chingo de gente Y llorando Y la chingada Muchos muertos Entonces yo no encontraba A mis hijas, güey Entonces yo estaba Bien asustado Y bien desesperado Y gritaba Y lloraba Y encontré a Jimena A la más chiquita Y me decía Es que no sé Dónde está Ari, papá Y es que no sé Y es que no sé Y llorando Y pues ahí estaba Llorando yo con ella Y no encontrábamos a Ari Y luego Pues íbamos Pues buscando Entre toda la gente Y el desmadre Y las cosas Y no la encontré Entonces yo empecé A llorar Pues así Como en películas Y amadres Gritando Desconsolado Entonces cuando me despierto Me despierto gritando Lleno de lágrimas Así macizo Y yo así No mames Y luego dije Ari Grité Y ya se levantó la niña Pues estaba chiquitita Y Y pues ya Ahí se me hace El que me dice Quepa Y le dije No mames Si está Pero yo estaba Neta Tenía ya Tenía la almohada mojada Y todavía estaba Llore y llore A chorros Y dije no Pero era un miedo Así muy fuerte Que Si está muy fantasioso El sueño La neta sí Pero me dolió El sentimiento fue real El sentimiento fue real Me dolió Así Lo sufrí No que el viento se evoque Y la neta Estaba bien mamada Ay que veo Yo hubiera dicho Bueno una de dos No no Si me pudo La neta si me pudo Un chingo Y el miedo Tenés pensión No tenés pensión No lo había visto Y nomás Nomás mando un oficio Para que rejusten La pensión Porque ya hay Menor menos Oh cielos Qué cosas Bueno ya los compartí Sí ¿Alguien tiene otro Así de terror nocturno? Yo no recuerdo Pero una vez Me levanté editando Sí pero no te acuerdas Por qué No me acuerdo por qué Me levanté editando Y si me pudo Estaba algo Otra vez de ti Mira aquí El único Ah cállate Aquí el único Güey que vive Con tres vatos Oh shit Con tres vatos Y que les da miedo La noche No soy yo No soy yo Tenemos cuantos separados Sin puerta No si tienen puerta Los tres Ajá también Y si le pongo el botón Porque me da miedo No sé Que debe meter un cabrón No le da miedo Que se meta No le da miedo Que les guste No le da miedo eso No te metas No te metas con mi culo ¿Por qué? ¿Qué? Sí No y me levanto Y gritando Y pues va mi hija Amigo güey ¿Qué pedo te haces güey? Pues quién sabe Y un ¿Qué pedo? Ganamos jefa Y me dice Yo gritando ¿Qué pedo se siente? Me desperté Y los ¿Qué traes? Ay si está Ay si está tu cabeza Ah estamos muertos No se siente bien feo No se siente bien feo No pasa en un sueño Ah sorry No No estaba gritando a madre Ay no que se quiere No es que bien feo el sueño Le daban un balazo Y luego yo veía todo Como lo golpeaban antes Bien feo No mínimo Mínimo lo había tornado No no era muy realista Por eso te digo Mis sueños realistas Son culeros Y los otros son raros No hay término médico O sea O super fantasía O super pesadilla Sí Es que yo no te veo Como un sueño normal Blanco negro Nada de grises Sí No hay grises ¿Alguna vez han tenido Un sueño visita? Cuando los visita Alguna persona Que ya falleció Sí No A mí no Sí quisiera Mi papá Bueno Tu papá tuvo el sueño Mi papá tuvo el sueño A veces tu papá Por eso la aclaración Mi papá desperté Y ahí estaba Sí papá De hecho fue Pues ahí en la cuadra ¿No te acuerdas de los que Se les comió la casa? Sí No sé Tenía un mal señor Que era bien borracho No sé si te acuerdas del señor Pero ese señor Era tipo Alfredo 24-7 Todo el tiempo Andaba bien pedo Entonces Con madres ¿Verdad? ¿Eh? Ardió con madres ¿Dónde? No sé No me acuerdo No me acuerdo cómo murió Pero Se le quemó la casa Nomás la pura casa Nomás la pura casa Pero esa noche que murió Mi papá se despertó en la mañana No sabíamos Y me dijo como a las 3 de la mañana El señor estaba fuera de la casa Saludando Y dice que lo vio Yo dije que fue un sueño Pero Pues estaba ahí el señor Caminando En la chingada Todo resulta que había muerto Como a las 12 de la noche El señor sí Ya se lo habían llevado En la chingada O sea no había forma De que estuviera ahí Y ya dijo Pues que yo lo vi Como a las 3 o 4 de la mañana Dice Y me acuerdo Porque me tuve que levantar al baño Y me asomé a la ventana Y ahí estaba el señor Y me hacía así Y yo Ah pues solo ¿Cómo está güey? Yo creo que quería pistear Pero Pues si me sacó Dice Le andan hablando Los fiches marcos Ya lo traen Pero Pues si tardaron O sea A lo mejor si fue un sueño A lo mejor Sabes que ahora sí Como recordando Un poco Remembrando Sí me pasó No sé si parecido O sea Anteriormente donde vivíamos Era de unos señores Que tenían unas Una La mamá del señor Y ahí falleció la señora Y falleció en el cuarto Donde yo Era mi habitación Y yo recuerdo Que una vez Pues estaba dormido Y yo tenía mucho frío Mucho, mucho frío Y nomás Miró que una señora Llega y me tapa Y ya pues me levanto Y me levanto tapado Con una almohada en la cara Y luego Pues practicando con mi vecino Porque mi vecino Sí ponía una zona Oye ¿Cómo era una señora? Pues mira Tenía Pelo gris Y luego era así Siempre traía una chamarrita Con un chándal Así como rojita Y yo Haciéndome morir en el sueño Y dije Jara hoy Es la que vino a taparme Porque esa señora O yo me acuerdo Que la que me tapó Traía algo rojo Y nomás eso me acuerdo Pues es que Bueno, no Pues es que el sueño Visita es cuando Llegan y te dan un mensaje Pero pues ahí Solo pueden ser apariciones En los dos Son apariciones Sí, o sea Es que el sueño Visita Es una de las características Que llegan Te dan un mensaje Y luego te dicen Ay, ¿saben qué? Ya me tengo que ir Porque me están esperando ¿No te creas en el tiempo? No No, no No, no Sí, en el de Harry Potter ¿En los canos No está en el libro? Sí, ¿cómo no? Eso sí ¿Las sonarán Que están en el libro? Bueno, no te creas No me acuerdo ¿En el libro no está en el libro? No te acuerdo Pues no Pues no, pero es O sea, en la película Así es Es un sueño Visita O sea, llega Te da un mensaje Y todo Y luego te dices ¿Qué? Ya me tengo que ir Me están esperando Así Y por lo regular Se van caminando Hacia el Este Hacia la luz Hacia el abismo O sea Los dejas de ver Pues Así ¿Quieres platicar el tuyo? Y luego yo platico Pues ese era De un tío Que estaba Ya muy grave de cáncer Y yo ya estaba Viviendo acá en Juárez Sola Y soñé con él Pero no recuerdo Qué me dijo Y si no Que a la semana A la semana Me avisan Que ya había fallecido Y yo Capaz que te decía Eh, dile Es que las pastillas Me están cayendo mal Sí No, no recuerdo Qué me dijo El tesoro está enterrado acá Solo sé que me dio Así como, no sé Angustia raro Y me quedé Qué, qué pedo Qué sueñí En el jardín Y estuvo más Friki cuando me dice No, pues ya falleció El tesoro está en el clóset Yo acá Sí Ruido blanco Yo sí he tenido dos Dos sueños así El primero fue de un primo Que Ah, pues si no está tan chido Ah, y luego nos desacreditamos No, ustedes son una prisión Es que es diferente Porque en este Es que Recibo que se hacen las características En este Pues mi primo ya había fallecido Y fue Fue y me dijo Ay, ya que bien Tranquilo Ya a la barra Tranquilo, tranquilo Mira, lo censuró este Iván cuando arrastró la silla Entonces ya no se va a escuchar En fin, este tomo Entonces Yo soñé con él Y él me decía No, dile a mi papá Que yo estoy bien Que no se preocupe Que no pasa nada O sea, yo ya estoy bien Que o sea, como que Siga con su vida Yo ya estoy bien Que no se preocupe Porque mi tío se quedó Con mucha culpa Cuando él falleció Iba a hacer un chiste Pero mejor Ajá Iba a decir De fondo Yo te extrañaría Ay, esa canción No me gusta Lo que decía La ponen tanto en los funerales Que No me gusta Más de lo que está Shoteada Sí, no Es que fue muy tenso Sí, lo sé Lo sé ¿Dónde a tus animalitos? Ya no tengo chistes malos Los puercos Tienen 30 minutos de orgasmo Y pueden morir De un paro cardíaco No es cierto Yo no paso De tres minutos Sí, los puercos Ya Ya, ahora Y El costo de que Ahora pues Los bulldogs No se pueden reproducir Por ellos mismos Tienen que tener asistencia Porque pueden morir De un paro cardíaco Porque son un defecto ¿Por qué? También los puestos batallan Pero no tanto como el bulldog El bulldog se ocupa Los puestos batallan Pero para respirar Para vivir Para vivir Es un duelo constante Sí Se tienen algo Que se llama elongación Del paladar Por eso siempre Se están ahogando Consigo mismo Yo las veces Me estaba ahogando Quedando dormido Con la saliva A lo mejor Tienen elongación Del paladar Pues qué argas traigo Hombre A lo mejor Eres un poco ¿Qué pasa? La sentí cerca Yo tengo Dos mil tres Que me pasa Seguir Pero acuérdense Lo que les dije una vez De que había en estudios De que parte De las secuelas Del covid Es batallar Para deglutir Tenemos una ex Esa ¿Sabes que a mí? No se me quito 2003 Todos los días Que me despierto Amanezco con todos así Sí Pues revísate los pulmones Mi mamá dice Es que es el cigarro ¿Sí? Pues está bien Pues está bien Pero pues De algo me voy a morir No Que la canción Pero bueno ¿Qué le dijo un cerillo Otro cerillo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No hay bolsas Ah Está chido No hay bolsas Los cerillos No sabían Los que empacan Continúa tu historia Sí Bueno Vamos a la segunda El segunda historia Es uno de chistes Sí Eso estaría chido ¿Quién es? Tu historia por favor Ok va Esta es más Esta es más reciente Ah Es más reciente Y esta no la he contado En Soñé que venía a Jesucristo No Esta no la he contado Hace poquito Falleció una prima Bueno era mi tía Pero Este Siempre he sido como mi prima Las edades no concuerdan ¿Eh? Que las edades no concuerdan Pues no Que sea tu tía Sí o sea Teníamos exactamente La misma edad Bueno Por meses de diferencia Pero ella era mi tía Entonces Ella venía Y me decía Que Dices que Aquí está conmigo Te está esperando O sea algo así Como que Algo tenía ella Ajá Que era mío O que me está esperando O que Como para venir Entonces así como que No No quiero estar embarazada No Pero sí o sea como que Más o menos algo así Era el mensaje Ajá O sea como que ya Me estaba esperando alguien Ahí arriba para bajar Y es como que no Pérense 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 No te vaya a reír ¿Qué le dijiste? Sí Y hace poquito me dieron otra vez El mismo mensaje Y yo Pérense Pérense No me estén presionando Por favor Y al rato la Gaby Pues sí No No Mira la que andaba en celo Hace poquito era la Margarita Es a lo mejor Era por ahí Es ella Sí Es ella Sí yo no Pero sí ese fue el último Así sueño que tuve Y ya me dijo que ya se tenía que ir Y que no sé qué Pero que ahí me estaban esperando Y yo es como que no Pérense Espérate Tranquila Tranquila O sea sí que gusto verte Pero dale 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 calmado Dale calmado Si vas a estar así Mejor no Si vas a empezar con tus cosas Ya viene enocada la Gaby No Eso no 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 Espérate No puedo hacer chistes Pero bueno Entonces Ese fue el El mensaje El otro Que me dio el mensaje A mí no me ha tocado Sí Sí he querido Recibir un mensaje Un específico Pero no No llega Cuando sueñes Pide un Pues eso sí se puede Está más ido Está más ido Aunque no sepa aterrizar No es al momento A lo mejor A lo mejor Ya viene el momento De que se lo mande No 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 está esperando Te lo mando No 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 Ya que no quisiste Esperar Ahí te va Mis únicos amigos Que sea niño Soporta Que sea niño Soporta Gaby Que sea niña No 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 quiero tener hijos No quiero tener hijos Me vas a tener Un regalo No es algo mal Mira Existe la posibilidad Pero mientras no tenga Mis apellidos No es mío Mira que fácil Alguien que se llama Alguien que se llama Palabras anticonceptivas No Eso que dices Puedo tenerlo Mientras no tenga Mi apellido No es mío Qué fácil Para ustedes Cabrones Pues si no me lo achacan Y no me dicen Que lo reconozca Pues no es mío Pues Por eso Por eso No es sabiendo Que hicieron el Para estar uno Es que eso sí Estuvo bien obvio Salí con una muchacha Y me invitó al cine Llegamos al cine Bien chingales La morra Se me aventó Acá Y en el cine Hasta nos callaron Por pinche de abajo Ok Ya nos fuimos Entonces Espérate Espérate Nos fuimos Y la morra Me decía Este ¿Qué? ¿No vamos a ir mañana? No pues A ver qué pasa Le operé Estuvo muy insistente Que quería seguir saliendo conmigo Ah porque ese día saliendo de ahí Quería Dijo yo pago el motel Y dije no Espérate Espérate Te vengo conociendo Y si te trampé Si mono y pedo Pero quédate Entonces Si quiero pero todavía no A la semana Semana y media Yo le dejé hablar Porque si me asustó Dije no mames Estoy loca Entonces Este Yo soy un niño Yo soy un niño bien Que va tranquilo Me vengo enterando Estaba embarazada Ay se lo quería No es cierto No le había dicho a nadie Se lo quería sacar Y le contó a una de las cargas Dijo Mi hijo es que está embarazada Dije ah pues Con qué razón Tanta insistencia Que tuviera relaciones con ella Que quería Dije No mames Que me salvé Y dije si No se salvó No es como que Seas un buen patrocinador Por eso usan condón No pero pues luego Caga quien agarra a su pendejo O sea No es porque sea un buen patrocinador Sino porque Una persona que es bien buena gente Y luego ya Si quieren aprovechar Siendo así Por sí Siendo así Para decirlo sin llorar Esto es mujer casas De la vida real Hombre es casas Hombre es llorando Si pasa de repente Que Sabes que no me ha bajado Y O sea A lo mejor Le va a tomar un patán Y dijo A ver ese que es bien buena Y ya como que ya la cae bien Pero pues Pues sí wey Y no Y le sale pelirrojo Sí En lugar de El tío de Gordena El tío de Guadalupe Es negro Es pelirrojo Mi hijo es pelirrojo Los pelirrojos no tienen alma No pero sí Sí tiene También conozco un caso así De un chavo Que le andaban enjaretando Uno así Como que tienes dos semanas Con ella Y ya tiene tres meses de embarazo O sea no manches Sí me ha pasado Como los soldados Pero si me ha pasado Para subir Lo juro Me ha pasado cosas así Que No pues mi morra y yo Ya te vas a tener un hijo Y digo ¿Cuántes con ella? No Un mes Y luego le van a pensar Esa madre nació Y luego es pues No mi hijo nació Siete meses Y nueve Claro Claro que sí Esto así de Sí Pero de tanto que le insistimos Al chavo No lo veía venir De tanto que le insistimos El güey dijo Bueno pues Sabes que hicimos La prueba Y me dijo Me arreglaron la vida Pero si lo quiero Ya se ve encariñado Yo tengo un remedio para eso Ponle tu nombre Ya si no es tu hijo Por lo menos es tu tocayo Por eso Por eso Obviamente No mijo Porque si lo reconoces Ahí ya pierdes todo Pero si lo quieres Por eso güey No lo reconozcas Hasta que estés seguro Por eso güey Ya si no es tu hijo Pues lo menos es tu tocayo No lo puedes reconocer Hasta que ya sepas Estás seguro ¿Qué vas a saber? Tú eres el padre Quítate Se levantó mi pared Mira no No sé lo que es el padre No sé lo que es el padre Estábamos con los sueños ¿No? Estábamos con los sueños Bueno Next ¿Alguna vez han tenido Un sueño premonitorio? Que predizca Predizca Que predizca Que predizca no Que predizca sí Que predizca el futuro No No pues yo tampoco No sé si lo puedo tomar Así como Algún tipo de predicción O O una O una Tipo de advertencia Ajá Yo sueño Yo me he pasado dos veces No le son la cajera No La ficha y maquilata Todavía peor Uy De repente nomás cambias De color de bata Y ya eres Estás bien guapo Sí señor Oye es que la La colorimetría Así te cambia Ah señor ingeniero Hay colores que favorecen Indio vende semillas Qué despectivo Ay Dios ¿Es ese sueño? Sí Haz de cuenta que Yo sueño ¿Es ese? Sí Que tengo Una tienda así como de Baratijas Ajá En el paso Ajá De esas tiendas que te venden cosas De segunda De Adala Ajá De Guandala Ajá Si ves en mi currículum No vale Mi sueño es What is your name? De hecho ya lo entiende la gente de hindú Ajá Ya andamos ahí más o menos Ajá Entonces Acá estoy haciendo el trato por un muñeco ventrílocuo Ok Que le falta la boca Ajá Entonces yo ahí estoy ofreciéndole así como que Ah no 35 dólares Ajá Se me hace muy caro porque está añado 25 carnal Ya estamos regateando y la fregada Ajá Entonces se hace cuenta que Yo entro a mi A mi supuesta tienda Ajá Y veo todo movido Y digo Si no abrimos en el fin de semana Ajá Y el mono está fuera de su estuche Ok Y no la repisa lejos Ajá Entonces No le tomo mucha importancia Entonces yo estoy haciendo acá el trato El contrato de que No No hay garantía por el mono Porque es de segunda mano Ajá Entonces me queda la puerta Al almacén Así Así Como si estuviera aquí Por ejemplo Ahí sí Donde está este apacio Ajá Y de repente nada más veo que el mono se asoma Ajá No manches Entonces Lo veo Se esconde Y cuando Voy a verlo Porque Yo pienso que en mi sueño ya lo he Enfrentado O sea ya lo he visto varias veces Pues yo voy bien valentona A decirle que ya se está en paz Pinche mono Pero cuando voy a dar la vuelta Suena la alarma Ok Ya va dos veces Ajá Y el mono y yo ahí Perdón No, no, no O sea Yo me despierto O sea Y siempre es bajo la misma acción Ajá O sea Dura lo mismo El sueño dura lo mismo Yo en cuanto voy a enfrentar al mono Ajá Suena la alarma Entonces Ok No sé si es paranoia No sé si es a lo mejor así como que No, güey Tú no te enfrentes al mono Porque A lo mejor el mono es un humano al que te quieres enfrentar después A lo mejor no sé Pero Siempre Si hace como un aumento Sí ¿Y eso qué tiene de premonitorio, güey? No, pues Digo No sé si es premonitorio O sea A lo mejor digo Es más como una advertencia de que yo no debo de enfrentar a esa madre No debes de enfrentar a un mudo Ajá Sí Porque no tiene boca ¿Sí? ¿Sabes cómo? Esos tipos de sueños sería como el de Ay, si sueñas un listón de estas porque no sé qué No, no No, no Si estás soñando algo bien No, no El premonitorio No, no Es así de que sueñas que va a pasar algo y pasa ¿Sabes qué? Y eso se nos achaco más a no ser de abuso Sí, pues como un déjà vu Déjà vu Sí, como un déjà vu De repente estoy así en una conversación No, no, no Yo ya estuve aquí Me pasa bastante enseguida Este A lo mejor tienes este Cáncer Epilepsia 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 La epilepsia Yo porque te digo que también Es de cuando te ponen luces así que Se presenten a apagar mucho y te ponen convulsionar No, es que hay O sea, es un tipo de epilepsia Hay varios Porque hay otro que ni siquiera te convulsionas No más te disocias No más como que te quedas así O sea, que cuando me quedo así Mirando al vacío media hora ¿Es porque es como una epilepsia o...? ¿Podría ser? Es que sea así, pero no A lo mejor no más te disocias Ajá Pero si hay un tipo de epilepsia En el que solamente te quedas así como que pasmado O sea, no haces nada No pierdes así como no siendo el tiempo Este... Una vez hablando con un amigo Porque le decía Ah, güey, me pasa mucho De que de repente estoy haciendo algo Y... Ah, chingos Ustedes lo dicen Ajá Y ya, no, esto ya lo dicen Me dijo Posiblemente Este... Es empezar la licencia Y dijo Posiblemente tengas ataques epilépticos Así de micros... Microsegundos Microsegundos Que te borran la memoria Porque dicen Que se van con... O sea, que yo agarro este Y... Esto ya lo agarré O... Ah, eso ya lo mire O esto ya pasó En un bucle Y me dijo Los de Yabuz Una de las causas O uno de los... De los estudios Dicen que la gente con epilepsia Sufre mucho A ver, a ver, a ver Pero... Desmintiendo esa parte A ver Porque hay gente que dice Luego va a decir esto Y lo dice Porque ya lo vivieron Ya lo teníamos Ya lo borró O sea, pero... Referente a la de que Estás viviéndolo Tienes un ataque Epiléptico Y lo dices Ah, ya lo viví Porque estás en el momento Pero llegas a decir Y ahorita se va a ir para allá Y va a hacer esto Porque hay gente que lo hace Porque tu cerebro Autocompleta cosas Con otras Pero es una premonición No Tu cerebro lo autocompleta O sea, sí Es que Es medio ambiguo Porque el cerebro Sí está autocompletando Pero pues está prediciendo Porque el cerebro Es de patrones Sí, por eso Pero ya hay un patrón Regenerado En ese lugar Por eso O sea, que ya había pasado A lo mejor pasó De otra forma Y tu cerebro Lo completó Y al momento de pasarlo O sea, al momento de que pasó Tu cerebro ya dijo Esto pasó de esta forma Soy idiota Agárrame Vamos a poner ¡Pum! No te crees No, este Pero por ejemplo Es que Llegan a decir Por ejemplo Estoy aquí diciendo A lo mejor No, esto es un déjà vu Y Acá Patrones Patrones de conducta Y su vocabulario A lo mejor pudieses No te hubieras agarrado de Gaby O sea, era nomás una suposición No, no, no Pero yo te lo estoy diciendo Porque estás dando el ejemplo de Gaby A lo mejor pudieses suponer Que a cierto comentario Que alguien haga Ella va a responder de una forma Cágas que Ya cállate Tú no me dejas vivir La ilusión y la fantasía No, no, no Es que No sé por qué Por ejemplo A mí me han pasado En situaciones de que Por ejemplo Que estuvieramos aquí nosotros Y llegar otra persona Pero es una persona La que yo no había visto Más que a lo mejor En un sueño Entonces yo digo Yo ese güey ya lo vi Y es la primera vez Que me lo topo O sea, a mí me ha pasado Ese tipo de situaciones Ese tipo de déjà vu Lo que dicen también Es que los personajes extra Que aparecen en tus sueños A veces son personajes Bueno, personas que andan por ahí Que han pasado por tu vida Pero pues Tú no los viste como tal Pero tu cerebro Sí los registró Y los guardó ahí En su base de datos Y los suelta ahí Como NPCs en la En el sueño O a lo mejor O a lo mejor Son personas Que vinculas Con cierta persona Y le encuentras Un paracidice Y esa persona La conozco Pero realmente No la conoces Simplemente es Se te figura Alguien más Y como tu cerebro Está hecho Para completar Yo ya me creía El rompecabezas Y cuando algo no lo entiende Lo va a completar Por eso encuentras figuras En las nubes Por eso Son figuras abstractas Y le encuentras una figura Para que tu cerebro No se fría O sea que el Jesucristo Que está en un árbol Del parque central No es real Es una pareidoria Es que la mente Es la más cabrón Sí, sí, sí Yo creo que sí estudié Un poco Un poco Bastante Bastante Un poco Bastante Un bastante He estudiado bastante Sobre diabos Porque sí es algo Que me pasaba Seguido en la adolescencia Yo creo que Ya no me pasa Yo creo que fueron Por los cambios químicos Que eran Hormonales Como las tachas Y eso El perico Sí Estaba mal ¿No? Mira Tornaytos 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 Tenías que haber Estado en ese sueño Que bueno No te conocieron Es entonces El Iván En una jeep Bien nomado Hablando ahí De los tornados de Iván ¿Cuál es el sueño Más raro Que han tenido? Uy ¿Ahora sí puedo contarlo? Sí, ahora sí ya Andaba en el desierto No sé qué cuchillo Desierto Pero se veía bien hermosa Las lunas Era un jueves Probablemente No sé qué día era Ya acá está Madre Qué bonito paisaje Dijo ¿Por qué están esas telas ahí? Vamos a ver Qué bonitas se ven ¿Telas? Telas Ok Así con patrones Así pues tribales Con rosa Me encantó el rosa Y dije Mira si tienen tonalidad de rosa Y me ves No sé qué chingados Hacían unas telas en el desierto Pero ella estaba viendo De repente ya estábamos Bajo una carpa En el desierto Viendo yo telas Ok Qué raro Y yo ya era como una tienda De ese pedo Quiero esa Yo seguía viendo Acá hurgándolo Ah, qué bonitos colores Y los señores ¿A quién le tiró? Mamá Y yo estaba haciendo Pues yo estaba Y yo estaba Yo viéndote Observando Observando No, no, no No me ayudó Yo, yo hecía otra cosa Pero no No me llevo Todo lo que diga Todo lo que diga Va a ser algo Mira, mientras no sea comiéndotelas Seleccionando telas Dios mío, no Qué mal No, 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 no Pensamos Yo también Pero dije Ya lo dije Me hago pendeja Nadie se da Oye, pero acá me voy así Estaba seleccionando Telas Es que Más que Más que Entendrías que yo cambié la palabra Telas ¿Estojiendo telas? Ok, estabas Jurgando en un En un Seleccionando En un montón de textiles Seleccionando textiles Estaba bien bonita Estaba bien bonita De repente sale una madre Así como una especie Es que se va a escuchar Todo eso como algo Como una especie de gusano Peludo rosa Ok ¿Qué pedo? Así como que estaba parado No, no Don Pacio Ya nos ganó Y aparte Esa madre a baja Con una voz masculina Así bien Bien ronca Y yo ¿Qué pedo con esta madre? O sea Salió ahí De entre las Textiles Los textiles Ajá Y yo ¿Qué pedo esta madre? Era así una Era grande Era de Alaska Que era rosa Era algo así Ajá Y estaba hablando No me acuerdo Qué mamadas Decía yo viéndolo ¿Por qué me habla Esta chingadera? Y era así Literal Un Como gusano Ajá Así cubierto de pelo Y era De color rosa Fuchsia Era muy vistoso Su color Y yo El que saque me decía Y yo diciendo Qué bonito color Tienes Y era lo único Que tú Estabas bien chido No me haces Fuchsia La voz De la otra persona Que se Fuchsia Mua 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 Y tú No mames Me estás dando Sí Vendrá No sé qué Pero está bien chido Ya No supe Qué me dijo Pero estaba yo ahí Entre los textiles Los textiles O sea La madre De entre los textiles No sé Qué chingas Digo No tiene sentido No Lo que sí me llamó La atención Es que tenía Una voz masculina Así ronca Con esta madre No sé Qué me dijo Ahí lo importante Tal vez era el mensaje Y luego se fue así Como que en un remolino Se desapareció Empezó a girar Y fue Y yo Ok Un pinche tornado Tan presente Sí Un tornado Ya ves güey No fue un tornado Fue así Un remolinito Y se fue Un remolino Como el demonio Andale así Mi sueño más raro Bueno es que mi sueño más raro Es No es No es raro en sí Pero es estresante Ajá Yo Cuando estaba en la universidad Yo recuerdo mucho Que para trabajos finales Me estresaba mucho Porque los dejaba Para el último día Pues sí Y yo recuerdo que Ese día No había dormido nada Como en dos días Y a mi casa Dije Me duermo Me levanto Hago la tarea Y me voy a la escuela Y llegué Y llegué Me dormí Me levanté Comí Hice la tarea Guardé el archivo Lo puse en una USB Y de repente Como que Me siento Y me levanto Ajá Que puta madre Soñé que hice la tarea Sí Ay eso es horrible Y ya me levanto Y otra vez Hacer la tarea Eso es horrible Eso es horrible Alistarme Y irme así En camino para la escuela Sí Y de repente Cuando voy a medio camino Empieza a sonar mi teléfono Ti 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 De repente lo veo Y no lo alcanzo a agarrar Y no lo agarro Y no lo agarro Y de repente acá Como que me ¿Qué pedo? Otra vez Me levanto Otra vez Y me digo Tu perra madre No Un bucle Sí Es bien interesante Eso sí Y ya Esa tercera vez Que ya me levanté Bueno güey Este es el de neta ¿O no? Este es el de neta Y me dije Ok voy a cambiar las cosas No voy a desayunar Y no voy a hacer la tarea Y me fui Y ya era el bueno güey Y ya era el bueno Y ya me dio Y me reprobaron Y ya me hiciste la tarea Pero me raté a mí mismo Estoy soñando Acá bien tranquilo No Es un sueño Deme que No era un sueño No era un sueño Pero ya habías hecho la tarea En tu sueño dos veces O sea Ahí estaba la información Cuenta Cuenta Dile al profe No Estás en mis sueños No ¿Cómo fue? Es que se hace porque dije Vamos a dormir O sea No comí Me hice la tarea Y me vine No Esos sueños No No estábamos en el sueño No No estábamos en el sueño Pues en lugar de hacer Sufrir Has hecho la tarea Y lo más de unas telas Y lo más de unas telas Y lo más de unas telas Y acá quitándole la A un indigente No Esos sueños a mí Sí me desesperaron Un chorro Porque por lo regular Cuando pasa eso Se te hace tarde Porque ya soñaste Que ya te levantaste Te bañaste Desayunaste Desayunaste Que vas en la vez pública También O Ay que se ensueño Que se ensueño Que se ensueño Que se ensueño Y también a mí me pasa mucho soñar Que me regresan a la primaria Porque no entregué un trabajo Mamas Gaby Ya con doctorado Mamas Vas a la primaria Porque no traes un primario Así como Así como a Ludovico Peluche Lo regresan a la escuela Porque no entrego el servilletero Del día de las madres Así Así yo Así sueño Que me regresan a la primaria Porque no entregué un trabajo Y tengo que terminarlo Para poder graduarme Hablas con ella Pues sí Algún trabajo no entregué Dígame cuál no le di Porque me intriga Cuál tarea dejé pendiente Porque han sido varias veces Las que he soñado eso Varias O sea no es una Varias Y pues Yo sé que te sueño No A lo mejor Es el del mono Porque pues Si está raro Que yo tengo un negocio Porque Por lo general No soy así de Emprendedor Yo soy más godín Yo soy más godín Que emprendedor Ni líder Ni nada O sea yo Si tengo un jefe Y ya Acuérdate que Acuérdate que tu numerología Dice que si eres buen líder Ay no Qué bueno Y menos Si voy a tener que lidiar Con un pichimono Ah pues si Nomás por eso No pongo mi negocio Porque no Es que lo mejor No del sueño Digo nomás Si no Qué faltear con esos manos Y tú Iván Tú el más raro Que era un juguete Que era un juguete Pues si Pero Me di un sueño premonito Bueno esa No así que era un juguete Pero así como de madera Bonito Eres como Pinocho Nomás así me experimentaba yo solo Me toqué A ver cómo me sentía Y lo bebí Pero era de madera No pero así estuvo bien fumado La verdad así Se sintió curioso Porque Se veía así la madera Y así Bueno pues estaba bien fumadillo Más así Cimentaria sabia ¿No? ¿Cómo pasó? Ya lo terminó esa parte Estaba pensando Ay no No Los más raros míos Es cuando Cuando es Ah no Si No 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 Estúpido Entonces es sabia Ay Dios Salud No Los más raros Han sido con invasiones extraterrestres Eso se está muy raro Eso se está muy raro Eso se está muy raro Sí Una vez platicando con unos compas Estábamos hablando de ese pedo Imagínate que lleguen los aliens Sí Están como emocionantes Pero están raros Pero dan miedo Sí 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 O sea porque sueñas así El apocalipsis así De que llegan Tienen que correr Yo lo veía así como que iba cambiando De morado Verde Así se veía bien extraño Y luego las personas tenían armas Pero pues yo ¿De dónde consigo armas? ¿Me necesito defenderme? La caja de la troca De morado Sí Sí ¿No te pusieron con una navaja al principio? ¿O algo? No 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 Agarrando piedras Piedras y ramitas ahí Sí Lo más sueño que me tengo que Que estar escondiendo Porque pues veo así La guerra así Intergaláctica en el cielo Pero pues es que ¿Qué haces con unas personas Que pueden viajar a la velocidad O más allá de la velocidad La luz O sea no tienes Una herramienta Contra ellos Yo me acuerdo que nomás Me quedaba así Si utilizas dos de madera Y tres de hierro Haces una espada Bueno Pues sí Pero pues no O sea Ahí nomás te quedas viendo Y escondiéndote Y así Porque pues ¿Qué puedes hacer Contra las cosas muy Extractor Extractor ¿Qué haces? No es que realmente No puedes hacer nada A mí me gustan mucho Los sueños cuando Te despiertas Y luego Pasan como cinco minutos Te debes dormir Y luego Sigues a dormir Lo puedes continuar Lo puedes continuar A mí solo me pasó una vez Pero pues no sé si Ya después casi como que cayendo en cuenta No sé si realmente es continuación O simplemente es otro sueño O sea si estaba así como que apegado A la historia original Al sueño original Al canon Pero no sé si ya se convirtió así como que Una submisión Porque también a veces pasa de que O sea te quedas así como que en el clímax del sueño ¿No? Ahí como donde está lo más emocionante Ahí es donde te despiertas Y luego cuando te quedas dormido Y quieres retomar Ya pasa lo que tú querías que pasara O sea ya no sabes si así era el sueño No sabes como mataste al malo Tú nada más estás ahí cerebral Y en el sueño estás esperando el flashback Para ver así como que ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Sí Ajá Los sueños son una cosa loca Y nos inventamos nuestras propias películas Mientras dormimos Está chido Está chido Y hasta hace poco Gaby pensaba que tuve un sueño Y después como Ya cuéntalo Ya cuéntalo Ya por favor Ya cuéntalo Te mueres por soltarlo Ándale Sí cuéntalo 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 Y mándale saludos Conocer Se borre Y intercambiamos sustancias lícitas ¿Lícitas? Aleteón ¿Sabes? Hablamos de aliens 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 Con sustancias lícitas Ok Mientras te margajas Y pues también Con algo así Como Hablamos de aliens Yo he soñado Que caen aliens aquí Y que pues nos mataran Todos y yo Y llegan con la K-47 Adiós del norte Adiós del norte Ok De Estados Unidos No, del norte de México Porque de Estados Unidos Es el sur Pero pues Los de Estados Unidos Si tienen la K-47 ¿No has visto los videos De las Spallers? Ah Y super accesibles Ahí así es más fácil Hay más chance Que un niño de 3 años Consigue una K-47 Que un arco de aquí Sí De hecho los niños Se los vienen a la madre ¿Tiene alguna mención especial Sobre sueños raros? No sueñes O alguna mención especial De lo que Pues yo una vez sueño Una vida feliz con ella ¿Verdad? O el sueño que se te hace realidad Que vas al baño y sí Ah, sí Nunca vayan al baño Esas han sido las ventajas De que detecto Que es un sueño Sí, sí ¿Te puedes mear? Sí, sí Si vas al baño En un sueño Que pasa que a bien Agústelo A mí me pasa bien seguido Soñar que Quiero ir al baño Pero el baño Está en un lugar Inaccesible O sea O puede ser el baño Que esté ahí En ese sillón O sea Así con todos ustedes aquí El baño está ahí Yo tengo que ir al baño Y ahí está el baño Y pues no voy a ir Porque pues qué vergüenza O una vez soñé Que el baño estaba en un poste O sea Tienes que estudiar Tenía que ir al baño ¡No! Guácala que También una vez soñé Que estaba en un poste Otra vez soñé Que estaba justo En medio de la calle O sea El baño siempre está En un lugar así Que no O que no tiene Ninguna pared Y hay mucha gente ahí O sea Como si es un baño normal Pero no tiene Ninguna división Ni nada Y así como que No puedo ir ahí al baño Qué vergüenza Y eso es lo que me ha salvado De no caer en la trampa Si escuchan Rafa está haciendo Le dieron ganas Caballo meón Bueno Esas han sido las ventajas De que detecto Que es un sueño Porque pues no hay baño Entonces así como que Quiero el baño Abro una puerta Y de repente Esto es mi casa Y de repente Abro otra puerta Si me ha pasado No voy a decir que no Tu si caes en la trampa Y es nomás de que Dios mío Es que es satisfactoria Mierda me miedo Te sentí bien caso Ya cuando te pasas Adulto de año Tengo que ir a bañar A las plenas Tres de la mañana Ni miedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La taza? ¿La taza? ¿La taza? ¿La taza? ¿La taza? ¿La taza? ¿Verdad? Sí O sea tienes que Me arreglarándola ahí ¿Por qué si no pudo? Te requieres de talento ¿Puedes chingar suda? Pues es que si la levanté Muy malo Pues es que ese baño Casi no se usa Y pues Tienes trampa Ajá Te está cayendo el culinero Ah ese nunca lo pudimos Poner bien Así está Desde que llegamos Así está Porque ahora podemos No pego Ya no pasa Pero si me ha pasado ¿Qué? Oye 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 Si pues es el único sueño Que se hace realidad Sí Si 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 No Yo sí Andaba Sofía Me encanta que te hagas Del 2 No No Del 2 No Eso nunca me ha pasado No más del 1 Si del 1 Si ¿Pasa cuando tienes frío No también? También Pues dicen que cuando te ponen la mano así en agua También llega a pasar Pero no lo sé No le entiendes ¿Puedo volver aquí? Pongámoslo a prueba Sí Pues si Ese sueño del baño Ojalá algo Otro les iba a decir Y se va a ir Era el del baño Tengo el sueño de ser feliz No ¿Cuál era el que les iba a decir? Porque no lo tengo aquí anotado No Pues ya Se fue Se fue Para otra edición de sueños Sí Entonces ¿Qué más? ¿Conclusiones? ¿Tiene alguna conclusión sobre los sueños? Yo sí Pienso que son así Algún brebaje de traumas de la infancia Que te van sucediendo también en la vida Y cosas que ves alrededor Y cosas que anhelas que pasan Pues sí Es una combinación de muchas cosas Se nota O sea, evolucionaste de un dragón rosa A un gusano rosa ¿Sabe? ¿Sabe chido? ¿Te gustan las cosas? Me gustan las cosas rosa Sí Ok No, aprendí a mirarte las Pero bueno Sí Este es otro tema Es que si se dice que son Miedos o deseos O sea, que puede En esos dos Algunos he estado hablando de deseos Pero ese está muy íntimo Para contar Ah, ok, ok Va Y me despertaron y me puté Si tiene que ver con Henry Cavill Te entiendo Era alguien parecido a sí Ah, entonces no Sí, te comprendo hermana Que me mandó Víctor Víctor Torres Que éramos Henry Cavill sexuales Sí Sí No, me cago a Henry Cavill No mames, güey No, me cago a Henry Cavill Y yo no lo amo, güey Qué gay Güey Armó mal su compu Armó mal su compu, güey Y le puso el Pero viste los brazotes Pero qué tiene que ver eso Pero está tallado por los mismísimos Ángeles, mismísimos dioses Está sobrevalorado No, no está sobrevalorado No importa A nosotros sí nos gusta Ya nomás conocen alborrillas Sí Que los acarició Dios Pues yo digo lo mismo De que Enrique Vélez Son dramas Eso no me hace gay, ¿verdad que no? No Nomás dicen no homo ya Sí No sé Gente cabello Pero bueno, el chiste es eso Que son deseos o miedos Lo que se puede representar Y pues hay una gama De muertos En los tornados era deseo o miedo Güey Miedo, miedo Creo que era miedo Yo creo que era miedo Te digo que En esa película me gusta Me desperté llorando Pero La llorada sí estuvo chía La llorada No pasó No, es que se chillaba mal Masí sale Lloras acá bien cabrón Con mocos y mocos Con mocos, güey Con mocos tendido Allá entonces a chillar Con gacho, güey Esa de novela de Televisa No Eras Victoria Rufo Casi Hijo, no Tu conclusión Yo soy A mañana terapia Lo de la interpretación Eso era lo que les quería decir ahorita Lo de la interpretación de sueños No Nunca lo tocamos aquí mucho Porque es muy subjetivo O sea Para ti Una mariposa Puede significar Alguna cosa Pero para Topacio puede ser otra Completamente diferente Entonces por eso es que Y obviamente Pues la mía es la indicada Porque Topacio no tiene Más lo argumental ¿Verdad? ¿Por qué no? No, pues sí Sueñas con gusano rosa El arte es abstracto ¿Quieres aparecer en el zoo? Mátame a ella No, pero Pero sí, o sea Quiero terminarlo Como Batman y Joker Que no lo pueda matar Que seas como su enémesis Así No creo Yo digo que sí Te van a mandar encajarar No, pero El chiste es Que la interpretación Es muy individual Muy subjetiva Pero no puede ser una cosa Alguien le pueden gustar mucho A las arañas Y alguien le puede tener Pánico a las arañas Y los dos soñar con arañas Y significa Cosas completamente diferentes Pero no para el otro O sea Que le tiene miedo a los payasos Ajá Entonces O sea Que los libros esos Que dicen No voy a decir nombres No, no es acertado O sea Tienen como que Medio a medio Pero pueden Este Está basado como en cierta estadística Sí Pero Significado colectivo Pero a fin de cuentas Sigue siendo subjetivo De cada quien Está basado Por ejemplo Por ejemplo Para mí Un gusano rosa Dije Ah que chido está ¿Te gusta rosa? Me gusta un chingo Sí Por eso Toda bestia de rosa Es cierto Entonces Sí Este Es objetivo Entonces Ese era lo que Yo les quería decir De conclusión Y ya Intrínseco ¿Cómo va ese? Es una Es una Es una Es una Es una Es una Es subjetiva Del valor Intrínseco De que le damos A las cosas No vamos a volver Pero bueno La siguiente temporada Yo quiero El siguiente tema Quiero hablar De los signos del Zodiaco Perfecto ¿Ese no eres? O Fiuco No, no, no Me reina Me torna Cancelo las temporadas Hasta mayo Quiero hablar De la discrimación Que se los hace Los O Fiuco ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Del 29 de diciembre Al 17 Del 29 de noviembre Al 17 de diciembre Entonces Todos podemos cancelar Como tres temporadas O Fiuco Tengo pedos ¿Por qué me los sacaron? Yo nunca me sentí Un picado con Sagitario Con Sagitario Pues Ok Anotado Ya lo anoté Para hacer la discusión De los O Fiuco Gaby no mientas Aquí está Ahí está Mira signos del Zodiaco Aquí está Ya Gaby Ya lo anoté Déjamelo anoto En mi máquina Estoy anotando ¿Qué? Es falso No, mira Estoy escribiendo Está aquí Soy zurda Pero estoy escribiendo Punto No, sí lo anoté Rabat Sí lo anoté Yo vi Ah, pero no Era un dragón ¿Por qué? Estaba bien chido Güey, los dragones Son la mamada Güey Son lagartijas No, no eran lagartijas Pero son inmunes a la magia Según los padrinos mágicos Y flotaba Pero entonces nos pudieron matar uno ¿Qué entendimiento? Pero son dragones Pero bueno, entonces La tercera temporada va a regresar ahí Más o menos como en un mes Este Entonces ahí para que nos esperen En estas semanas van a estar Este Apareciendo también unas cuantas historias De terror De terror De las fogatas con Fon A ver si podemos hacer más Que se repitan para platicarles más historias Y que sea otra Pues te estabas enfermo Sí, estaba viendo porno ¿Te dijeron por mensajes? No, estaba viendo porno En la casa de gente amputada Perdón Ah, sí, ese tipo de enfermedad No estoy muy activo Pues sí ¿Porno de gente amputada O viendo porno en casas de gente amputada? No, viendo porno de gente amputada Ah, ok Ok La entendí amputada Sí, yo también dije amputada Es normal Si te dicen por ahí, ¿no? Y de más por ahí Pues obviamente se van a enojar Yo también estaba ¿Sabes que hay una categoría Que solo trata de eso, güey? ¿Sí? Digo, no, me acabo de enterar Digo, ah, ¿cómo? Me acabo de enterar ¿Tampoco sí? ¿Qué es porno? Dice José Pero bueno Ya nos estamos yendo por quién sabe dónde Ya casi van dos horas Entonces Sí, yo sé Síganos en todas las redes sociales Como heresiarcas del Edén ¿Raba? ¿Quieres que te sigan en tu Instagram? Sí, doctordr.sabrio Muy bien Muy bien Y alguna otra Nada más hay en Insta En las demás Menos de ella me bajan No, pues entonces Se llaman en Instagram Y a nosotros No, pues tú muy mal Síganos con todos lados Como heresiarcas del Edén No estaremos tan desaparecidos Y estén ahí Contenido especial pronto Y esto fue heresiarcas del Edén Nos vemos el próximo episodio Bye Bye Van a ver cómo tomo agua ¿Lo estás grabando? Sí ¿Lo vas a poner de voz?